Hola, bienvenidos. Este es el taller de diseño básico que estamos realizando para toda la comunidad. Está enfocado principalmente para la comunidad de Wikipedia, pero también para todos los usuarios en general. Todas las personas que quieran aprender a cómo manejar este programa. Pueden estar acá, pueden compartir, preguntar, todo. Bueno, primero me llamo Alejandro Rojas. Algunos de ustedes me conocerán más como Sajor. Ese es mi nick en Wikipedia y en Comus. Llevo 15 años, 8 meses, que entré aquí a la comunidad. Empecé a contribuir a mejorar los artículos, haciendo nuevos artículos. Y me topé con la necesidad de las gráficas, dibujos y todo eso. Al principio yo le pedía, yo solicitaba las gráficas al wikiproyecto de ilustración y todo. Pero es tanta la demanda, tanta, tanta, que yo dije, no, ¿yo qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Ahí es cuando yo comencé a cacharrear, como decimos aquí en Colombia. Primero fue en CorelDRAW, en esa época mi computador tenía instalado ese programa, lo empecé ahí a manipular. Esa versión era intuitiva, hice mis primeros pinitos ahí. Ya después yo migré totalmente para Linux y en Linux, ¿yo qué hago? Entré un programa, entonces empecé a buscar y encontré Escape, que es multiplataforma. Y cuando lo instalé, vi que era súper, súper intuitivo. Empecé pues acá a usarlo y todo. Al principio era muy novato, muy novato, muy novato. Y... Y me demoraba mucho, me demoraba mucho porque había unas herramientas que yo desconocía, que me facilitaban mucho las cosas, pero yo no las conocía, entonces me demoraba mucho, pero al final terminaba haciendo pues la gráfica, el mapa, en fin, lo que estaba haciendo. Bueno, comencemos pues con el programa. Vamos a comenzar. Tengo dos versiones en este momento acá instaladas, una antigua y la reciente. Vamos a estar usando las dos. ¿Por qué? Porque la reciente tiene unos bugs, unos problemitas. No se extrañen si se cierra esto o si yo me paro un poco la transmisión porque tienen unos bugs que a veces me bloquean hasta el computador. Bueno, llegamos acá, esta es la página, la ventana de bienvenida, ¿sí? Cuando ustedes lo instalan por primera vez, les va a salir esto. Ah, ya, pueden entrar, ah, hablando de eso, pueden entrar a la página Minscape, lo descargan. Ya todo el mundo sabe cómo instalar en Windows y en Mac. El problemita va a ser para los que son de punto novatos en el mundo Linux. Pero muchas de estas distribuciones de Linux tienen su propia tienda. La buscan en la tienda y ahí lo instalan. Y no hay problema. Al principio no había tienda y eso era un problema tremendo porque Linux no tiene un punto exe como tal, sino que varias distribuciones tienen su propio instalador y eso era un lío porque vos encontrabas el instalador pero de una plataforma que no era compatible con la tuya, en fin. Ya eso se está solucionando y ya es mucho más amigable instalar programas en Linux. Bueno, comencemos. Esta es la página de bienvenida. Aquí que encontramos unas tres pestañas como pueden ver acá y luego en la primera está esto. Aquí configuramos cómo queremos que la interfaz gráfica se nos quede, cómo le creemos la apariencia y todo. Aquí escogemos si queremos que el lienzo, la hoja donde vamos a trabajar sea blanca o la que muestra o totalmente transparente, así con los objetos blancos o negros desde el tablero de ajedrez, sólido. Yo por lo general lo dejo como está predeterminado. Acá, en las opciones de teclado, esto está pensado, es para las personas que vienen de otro programa de diseño como InScape, CorelDRAW, entonces para que la gente ya esté acostumbrada a estos comandos, a estos atajos, teclado, puedan seguirlos usando sin ningún problema. Yo lo seguiré, yo lo dejo como está. Aquí, siempre, aquí cuando yo lo cambié, realmente. La nueva versión, la versión 1.0 en adelante, permite el tema oscuro y también cambiar fácilmente los íconos. Por ahora lo voy a dejar tal como está, ¿sí? Lo voy a dejar así porque muchos de los tutoriales que ustedes van a encontrar en internet lo van a encontrar con la apariencia clásica. Si yo cambio todos estos íconos, y después, ustedes los ven ahí, después van a ver los tutoriales, se van a enredar un poco. Lo voy a dejar así, tal cual. Después pasamos a la otra pestaña, que es aquí donde solicitan que quieren hacer donaciones, contribuir con el proyecto. Acá lo pueden hacer y después entramos a la tercera pestaña donde vemos las últimas archivos más recientes y encontramos estas opciones que tenemos aquí a la parte izquierda. Si la gráfica va a ser para impresión, entramos aquí. ¿Listo? Para imprimir. Aquí todo se va a trabajar en milímetros, como pueden ver, todos en milímetros. Si es para pantalla, video o redes sociales, ya cambia para pxpx. ¿Listo? Tengan esto en cuenta, porque si ustedes entran a que hay impresión o le dan, si no escoge ninguna, le dan de una vez documento nuevo, el problema va a ser que va a estar en milímetros. ¿Qué pasa? Que si ustedes van a publicar el archivo en formato SVG, no les va a salir completamente el archivo cargado. Les va a salir una porción. Eso me pasó una vez a mí. Yo hago muchos escudos de armas, especialmente eclesiásticos, y la plantilla que yo tengo ya predeterminada fue hecha en una versión vieja que ya vino, quedó con las características de esa versión vieja. Todo en px. Una vez hice una gráfica nueva, totalmente nueva, y no caí en cuenta en eso, subí el archivo y ¡oh! Sorpresa, totalmente descuadrado. Entonces ya saben. Entremos pues, escojamos, no sé, pantalla, cualquiera de estas. Al final el tamaño es lo de menos. Listo. Esta es la apariencia del programa. Como pueden ver, aquí ya está en px. Si por accidente ustedes entraron fue a la... Les quedó milímetros, principalmente es en el cambio. Entran acá. Aquí. Para cuadrar estas propiedades. Entran acá a este ícono. Y cambian acá. Cambian de milímetros a px. Y lo mismo acá. Y listo. Ya les quedó solucionado el problema. Bueno, les voy a explicar el espacio de trabajo. Tenemos en la parte de arriba, pues, el menú clásico de todos los programas. Archivo, edición, ver, en fin. Después tenemos esta segunda barra que tenemos acá. Que es la barra de comandos. Bien. Tenemos otra segunda barra. Ah, otra cosa. Se me olvidó antes de que se me den. Antes de que se me olvide. Cuando ustedes recién lo instalan, lo más seguro es que ustedes van a tener esta apariencia. ¿Sí? Todo así. Todas estas barras unidas en esta forma. O la pueden encontrar... Sí, la van a encontrar, mejor dicho, cuando recién lo instalen. Para solucionar eso, simplemente se van a ver y escogen la casilla aquí al final, predeterminada. Listo. Eso es lo que normalmente les gusta más, la verdad. Si a ustedes les gusta esta forma de distribución de la interfaz, lo pueden dejar así. O si no, lo vean tal y como llegó. Pero la mayoría de los tutoriales y la mayoría de las personas trabajan desde esta forma. Bueno, entonces ya sabemos que la primera parte de acá es la barra de comandos. Donde está guardar, abrir, en fin, copiar, pegar. Tenemos la segunda barra. Esta es la barra de control de herramientas. Esta cambia según la herramienta que escojamos. Estas son las herramientas. Esta es la tercera barra que vamos a usar mucho. Entonces, miren que cada vez que yo escojo una herramienta nueva, cambian las características. ¿Sí? Miren. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros cambiamos algunos parámetros de estas herramientas. Y enseguida se las vamos a mostrar qué son. Continuamos con las demás barras. Tenemos la barra aquí de la paleta de colores. Esta es la paleta que viene por defecto de Niscape. Se puede cambiar perfectamente. Aquí hay una gran variedad que pueden escoger. Escojamos cualquiera. Como pueden ver, ha cambiado. Escojamos otra. A ver, esta hay Ubuntu. Como pueden ver. Pero regresemos a la... A la principal. Esa la uso mucho, la verdad. Bueno. Después encontramos la barra de estado. Aquí nos sale información. Nos sale información. Por ejemplo, yo hago una gráfica así. Vamos a estafar. Tan, 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 tan. Estos punticos que también acá se llaman nodos. Estos nodos. Estos nodos. Se llaman nodos. Entonces, para saber cuántos hay. Entonces, uno los puede seleccionar. Hacemos un barrido con el... Con el... Con esta... Con esta herramienta. Hacemos un barrido. Los escogemos. Por ejemplo, aquí. La barra de estado nos dice que son nueve nodos. Cuando guardamos el documento. Aquí nos dice. El documento fue guardado. También nos informan de... Qué color... Tiene un relleno. Por ejemplo, este cuadrado. Este retángulo tiene relleno rojo. Aquí nos dice. El relleno es rojo. Y el trazado es negro. Esa información que nos va apareciendo. También tenemos acá el zoom. Tenemos... Esta es una opción nueva. Que salió en la versión 1.0. Es para rotar el lienzo. La página de trabajo. Bueno. Seguimos con la otra barra. Tenemos la barra acá. Esta es la barra de control de ajustes. Tenemos acá, por ejemplo... Esta barra es muy útil. Se va a utilizar muchísimo. Más adelante les voy a mostrar para qué sirve todo. Bueno. Continuemos con... Ah, ya listo. Entonces tenemos acá la... La página. El lienzo. De trabajo. Esta es el marco del tamaño que se escogió. Eso se puede cambiar. Si no nos gustó este tamaño. O al final... Vamos a publicarlo con otro tamaño. Más adelante les explico cómo se arregla eso. Cómo se cambia. Bueno. Entonces empecemos pues con las herramientas. Con la barra de herramientas. El primero que tenemos acá... Sirve para seleccionar objetos. Como dice ahí. Y transformarlos. Entonces podemos... Los seleccionamos. Si queremos... Si queremos, por ejemplo... Voy a hacer más aquí. Más elementos para que puedan ver. Yo quiero seleccionar a... Varios... O todos. Una forma de seleccionarlos todos rápidamente. Es decir, un barrido. Clic. Hacemos un... Hacemos clic fuera de las... De las gráficas. De los elementos. Y hacemos un barrido sostenido. Clic sostenido. No lo suelten hasta que no... Abarquemos todos. Pueden ver que ahí está... Ese rectángulo. En líneas... Eh... Puntiagudas. Entonces ahí... Hacemos el barrido. Ya. Ya quedan todas seleccionadas. Entonces ya las podemos mover todas en grupo. O las podemos cambiar el color a todos. En fin. Esta es una forma de seleccionar. Otra forma de seleccionar. Ustedes pueden ver acá. Que aparecen un poco de información. Todo esto. Tiene que ver. Con esta herramienta. El primero que vamos a ver acá. Para seleccionar. Simplemente hacemos clic fuera. Del área. Fuera del área de las gráficas. Y quedan seleccionadas. Entonces. Por ejemplo. Esta. Nos sirve para seleccionarlas todas. Esta también nos sirve para lo mismo. No sé la verdad. La diferencia entre estas dos. Nunca les he prestado atención. Tenemos esta otra opción. Que es para deseleccionar. La verdad. Yo casi no la uso. Porque... Si quiero deseleccionar. Simplemente le hago clic afuera. De las... De las... De los elementos. Y listo. Tenemos esta utilidad. Esta es nueva. Esta comenzó en la versión 1.0. Es muy útil. Ya vieron que para... Si yo hago esto. Bien. Los elementos no quedaron seleccionados. Tengo que... Tienen que quedar dentro del área seleccionada. Del barrido. Para que queden seleccionados. Entonces. Esta nueva opción. Es muy útil. Por ejemplo. La activamos. Y con solo hacer esto. Sin necesidad. Que el elemento quede totalmente dentro del área. Del barrido. Pum. Ya queda seleccionada. Es una característica muy útil. Para simplemente seleccionar alguno. Sin necesidad de hacer todo un barrido completo. Bueno. Continuemos. Entonces. Tenemos. Tenemos. Si le escojamos una. Esta. Este elemento. La que sigue. La que sigue. Estas dos. Son para. Hacer giros. Giros de 90 grados a la izquierda o a la derecha. ¿Si ven? Este otro. Es para. La. Es un. Es un. Se giran como en forma de espejo. Miren. Y este es lo mismo. Pero. Contrariamente. Verticalmente. También lo uso mucho. En mis trabajos. Bueno. Tenemos todos estos. Todos estos elementos aquí amontonados. ¿Si? Pero yo quiero darle. Un orden diferente. Entonces. Pero. ¿Cómo hago? Sin necesidad de removerlo. Ni nada. Simple. Se selecciona el que yo quiero. Quiero. Por ejemplo. Que este. Me quede arriba. Pum. Lo pongo arriba. Estas herramientas que tenemos acá. Que estoy aquí señalando. Nos facilita. Mover. Los elementos. Uno arriba. Y uno abajo. O intermedio. Entonces. Este primero nos pone. Arriba de todos. Este otro. Nos pone. Justo debajo. De la. Del más arriba. Lo va subiendo. Lo va subiendo. O sea. Encontrar lo que uno quiere. Bueno. Tenemos este otro. Que hace todo lo contrario. Este. Baja de un escalón en escalón. ¿Si? El otro subía de escalón en escalón. Y este baja. Uno por uno. Y este otro. Hace lo contrario. Que hacía el primero. Lo baja al fondo. Lo deja totalmente al fondo. Listo. Cuando ustedes van a. A modificar el tamaño de algo. Tienen varias opciones. ¿Si? Por ejemplo. Cuando uno se selecciona un elemento. Un objeto. Nos aparecen estas flechitas. Estas flechitas. Nos facilitan. Nos sirven para. Modificar el tamaño. ¿Si? Tan, tan. Para alargarlo. Para. Pero ojo. Queremos hacer. Queremos que se. Que crezca. Si queremos. Que el elemento. Aumenta de tamaño. Pero hay una forma. ¿Cómo se dice? De una forma. Se me escapa la palabra. Uniforme. Entonces simplemente. Tomamos cualquier esquina. La que queramos. La seleccionamos. Y le damos control. Oprimimos control. Y jalamos. Si ven que crece. Está creciendo. Uniformemente. Si quitamos control. Entonces se le pasa esto. Oprimimos control. Por mucho que yo haga. Maromas. Miren que el. El rectángulo crece. Proporcionalmente. Esa era la palabra. Proporcionalmente. A ambos lados. Al principio. Cuando yo. Recién entré. Yo no sabía. Cómo ser. Por ejemplo. Un cuadrado perfecto. O un círculo perfecto. Yo tenía que hacer. Una vuelta toda rara. Para poder llegar. A un cuadrado perfecto. Ahora. Simplemente. Selecciono. La herramienta de cuadrado. La herramienta de cuadrado. Y con control. Hago una. Perfecta. 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 Perfecto. El rectángulo. Lo mismo se hace con. Los círculos. Y las demás. Figuras. Geométricas. Siempre con control. Bueno. Acá. Por ejemplo. Miren una cosa. Cuando. Cuando. Esta. Este objeto. Este elemento. Crece. Con control. Primiendo control. Estos valores cambian. Sí. Pero por ejemplo. Yo. Quiero. Que este valor. No sé. Cuando lo. Aumente el tamaño. Y se me olvidó. No quiero usar control. Entonces. Simplemente. Aquí ponemos. Este candadito. Lo cerramos. Entonces. Cuando lo vamos a crecer. Aumentar el tamaño. Mire. No estoy oprimiendo control. Este candadito. Nos sirve para. Para decirle. Que este cuadrado. Pase lo que pase. Siempre. Aumente. O disminuya. De una forma. Uniforme. Si se dan cuenta. Otra cosa. Cuando ustedes estén aquí trabajando. Y se den cuenta. Que estos son milímetros. Entonces. Ya saben. Cómo va a arreglar. Ese problemita. Que no les pase. Lo que me pasó. A mí. En esa ocasión. Bueno. Continuamos. Pues con ya. Con. Con círculo. Con el círculo. O sea. Es prácticamente. Lo mismo. Para hacer un círculo. Perfecto. Oprimimos control. Y ahí queda. Perfecto. Para hacer las otras gráficas. Por ejemplo. Voy a hacer una estrella. Ah. Que está activado es. Los polígonos. Convertámoslo en estrella. Es muy fácil. Ah. Al principio. Cuando yo empecé a cachar. Yo no sabía. Cómo hacer una estrella. Entonces. Por ejemplo. Quiero que la estrella. Me quede derechita. Entonces. Control. Siempre control. Para que ella me quede. Derecha. Acá. Indicamos cuántas puntas. Va a tener la estrella. En heráldica. Por ejemplo. Yo uso mucho. Esta. Esta herramienta. Porque en heráldica. Se usa mucho. Las estrellas. Muchísimo. Cuando hago los escudos de armas. Polígonos. Entonces. Escogemos acá. Polígonos. Escogemos acá. La cuestión de polígonos. Ya la estrella. Se convierte en un polígonos. Digo uno de varios. De catorce lados. Ya sabemos. Que para que quede. Derechito. Que no nos quede así. Chueco. No nos quede. Un ladito. Entonces. Siempre con control. Acá. Haciendo lo mismo. Los lados. Es muy fácil. Tenemos este otro. De espiral. La verdad. Nunca lo he usado. Nunca lo he usado. En mis trabajos. Acá. Puede que. Cuanto sirva. Para algunas cosas. Por ejemplo. Cuando si va a hacer. Voy a dibujar. Una columna. De. De. Estas. De origen. De. De. Orden griego. Me acuerdo. Cuál es la que tiene. Estos. Estos. Espirales. Me escapa el nombre. Puede servir. Perfectamente. A un clon. Eh. Lo giro. Y aquí. Empiezo a hacer. El capitel. Por ejemplo. Puedo unirlos acá. Y si los uno. Puedo crear. Si ven. Ya se está empezando. Como a formar el capitel. Se me escapa el nombre. En este momento. Bueno. Ah. También se le puede. Indicar al capitel. A la espiral. Cuantas. Vueltas. Va a tener. Entonces aquí. Le podemos aumentar. Ah. ¿Qué más? Listo. La verdad. Esta herramienta. Casi no la. Nunca la he manejado. Prácticamente. Bueno. Tenemos. La que continúa. Este. Este rectángulo. Después les voy a. Explicar. Esta. Acá. Ay. Perdón. Para crear cajas 3D. La verdad. Nunca la he usado. Bueno. Tenemos. Ahora sí. Las herramientas. Para dibujar. A mano. Para dibujar. Esta es para crear figuras. Para eliminar. Elementos. Figuras. En fin. Simplemente. Volvemos. Señalamos. Esta es una forma de señalar. Pero hay otra forma. Señalamos la primera. Oprimimos la tecla. Oprimimos la tecla shift. O mayúscula. Como les aparezca en el teclado. Y damos clic en el otro elemento. Y después en el otro. Esta es otra forma. Por ejemplo. Ustedes quieren escoger este. Estos dos elementos. Y hacer un barrido. Sería muy. No es viable. Listo. Porque son muchos elementos. Entonces. Se hace lo mismo. Escogen. Con. Mayúscula. Shift. Y listo. Ya están seleccionados ahí. Ya se pueden mover. Se pueden eliminar. En fin. Pero quiero eliminar estos. Bueno. Tenemos aquí una herramienta muy útil. Es muy útil. Para el dibujo. Se les recomiendo mucho. Que la dominen bien. Las características. Se llama. Este es el. Para las curvas de Bcier. Líneas rectas. Hacemos clic. Soltamos. Y volvemos a hacer otro clic. Aquí. Que vamos a hacer una línea recta. Aquí otra línea recta. Otra acá. No queremos continuar. Entonces le damos clic derecho. Y listo. Pero la verdadera función de esta herramienta. Es esta. Damos clic. Damos clic por acá. Como queramos. Clic sostenido. No soltamos. Sostenido. Y hacemos la curva. Como lo deseemos. Como queramos. Aquí. La quiero acá. Listo. Suelto. Y sigo. Sigo haciendo. Esta es muy útil. Clic derecho. Y listo. Ustedes ven. Que esta figura. Está abierta. Quiero cerrarla. ¿Cómo la cierro? Muy simple. Es como cualquier. De estas dos. Opciones. Esta o esta. Este lapicito. Cualquiera de los dos. Y pongo. El cursor acá. Encima. Cuando está así rojito. Es que es justo. Estoy en toda la punta. Le doy clic. Y después voy aquí. Al otro extremo. De la línea. Cuando esté rojo. Le doy clic. Ahí acabo de cerrarlo. Ya no es una simple línea. Ya es un elemento cerrado. Puedo rellenarlo. Puedo cambiar de color. Puedo cambiar de color. En fin. Esta línea de Bézier. Tiene muchas más utilidades. Por ejemplo. Se llama. Realmente nunca he usado esa opción. Pero. Si no queremos hacer trazos. Caligráficos. Aquí está. Las opciones. Entonces. Por ejemplo. Hago lo mismo que dice ahorita. Y derecho. Si ven que la línea. Al final. Es más delgada. Vamos a. A ponerla más gruesa. Esta sirve mucho. Para hacer. Dibujo. Que parezca. Así como. Con plumilla. Un dibujo caligráfico. Esto se puede. Podemos seguir. Si queremos. Lo mismo. Miremos las otras opciones. Está la de triángulo afuera. Hacemos lo mismo. Hasta. El comienzo es totalmente diferente. Pero hay una opción. Acá la podemos. Se me olvidó explicarles. Esta segunda herramienta. Sirve para. Editar nodos. Los tiradores. Cuáles son los tiradores. Ya enseguida les voy a mostrar. La cara. Aquí tenemos. Unos. Elementos. Acerquémonos más. Para que puedan ver. Si modificamos este. La esquinita. Va lo que pasa. ¿Sí? Aquí podemos cambiar. El grosor. Entonces parece. Como. De esas plumillas. Eso como que dibujan. Dibujan mucho. Las caricaturas. El cómic. Todo eso. Parece un trazo de. Un trazo. De estos. De esas plumillas. Lo mismo. Podemos hacer aquí. Lo mismo. Hacemos lo mismo. Se me había olvidado. Explicarles. Lo de esta herramienta. Esta herramienta. Sirve para. Modificar. Nodos. Líneas. ¿Y cómo se hace? Listo. La seleccionamos. Aquí nos muestran. Los nodos. ¿Sí? Le doy click. Encima del nodo. Sostenido. Yo reubico. Muevo la línea. Como me plazca. Otra forma. Yo quiero. Por ejemplo. Esta línea que se quede curviada. ¿Cómo hago? Listo. La hago click. Sostenido. Y la muevo. Ahí se está volviendo ya. Con curva. Estos elementos. Estas. Líneas. Que se ven acá. Con este circulito. Son los. Manejadores. Manejadores. De líneas. Entonces yo acá. Si lo selecciono acá. Justo. Mire que siempre cuando pongo el cursor. Se pone rojo. Eso quiere decir que ahí lo puedo tomar. Click. Sostenido. Y. Modifico la línea. Como me plazca. Si la persona. Como me pasa a mí. No. No vino bien la. La herramienta de decir. Lamentablemente me toca después. Venir y cuadrar a mano. Estas curvas. Pero si la llegan a dominar. Les digo que les va. Van a tener un dibujo muy fluido. Muy fluido. Ah bueno. Sigamos explicando esta herramienta. Que tiene muchas utilidades. Tenemos esta línea. ¿Sí? Y estas son los nodos. Quiero. Poner más nodos. Por ejemplo. Entonces escojo. Estos dos. Escojo estos dos. Nodos. Que los puedo seleccionar. Con un barrido. O los puedo seleccionar. Dando clic. En la línea. Que tienen. En común. Que los que los une. Ahí quedaron. Seleccionados. Quiero que por ejemplo. Crear un nodo. Alguna forma. Es venir acá. Darle más. Y se crea el nodo. Todos están seleccionados. Si vuelvo a hacer lo mismo. Me aparecen más nodos. Siempre en la mitad. En el medio. Otra forma. Es manualmente. Doy doble clic. Sobre la línea. Y me aparece el nodo. El nodo de por sí. Ustedes se pueden ver. Cuenta que este nodo. Se puede generar una punta. Y los nodos nuevos que se forman. Tienen esta característica. Si queremos que este nodo. Por ejemplo. Tenga esta característica. Simplemente nos vamos. Para acá. Lo seleccionamos. Obviamente. Le damos acá. Suavizar nodo. Y automáticamente. Tenemos esta opción. Miren que si yo. Aún me modifico este tirador. El otro tirador. No se mueve. No cambia de valor. Si yo quiero que estos dos tiradores. Cuando jale uno. El otro también. Proporcionalmente. Se mueva. Igual. Entonces ya. Escogemos este otro. Mire que ya los dos tiradores. Quedaron igual. Entonces si yo este lo alargo. El otro también. Se alarga. Esto también es muy útil. Me ha servido mucho. Bueno. Continuemos. Para eliminar ya los nodos. Ah. Que este no. No lo quiero. Le damos clic acá. Hay que seleccionarlo. Pero otra forma es. Clic derecho. Eliminar. Listo. Siempre que uno quiere eliminar algo. Hay que seleccionarlo. Sea un nodo. Sea un elemento. Siempre hay que seleccionarlo. Bueno. Esta es una herramienta. Que me gusta mucho. Al principio. Me hubiera servido mucho. Me hubiera ahorrado. Tanto tiempo. Dibujando. Por ejemplo. Los mapas. Estoy dibujando un mapa. Sí. El perímetro de. No sé. De un municipio. En fin. Las veredas. Por ejemplo. Y si digamos que este es el. Que estoy dibujando acá. En un perímetro. De una vereda. Pero por error. Yo empiezo por acá. Activemos. Ah. Ya sé que les muestro. Para qué sirve esto. Empiezo. Hacer acá. Por acá. Hago otro perímetro. Y aquí. Ah. Pero espera. Que me activo las líneas. Me activo esto. Tengo que dejarlo con ninguno. Eso suele pasar a uno cuando se le olvidan que hay cosas activadas. Volvamos. Tan. 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 Entonces. Estoy haciendo el perímetro de unas veredas. De un mapa. Resulta que. Yo necesito que estas dos líneas. Sean una sola. ¿Sí? Que quedan. ¿Cómo hago? Simple. Selecciono ambos. Ambos elementos. Hago un barrido solo en las dos nodos que quiero unir. Vengo acá. A esta opción. Unir nodos. Y listo. Ya la. Ya los puedo editar. Ya los puedo cambiar de color. Porque antes. Mírenla aquí. Yo cambiaba el color de este y el otro no me cambiaba. ¿Sí? Es una forma de unirlas. Al principio tenía que hacer muchas vueltas para poder. Prácticamente tenía que volver a calcar toda esta área. Para que no sabía cómo. Cómo empatar las líneas. Bueno. La segunda es todo lo contrario. Ah. Otro ejemplo. Hacamos otro ejemplo. Acá. Acá. Quiero que estas dos líneas. Seleccionamos ambas. Ya saben que con chip mayúscula. Hacemos un barrido de los nodos que queremos unir. Lo seleccionamos. Y le damos unir. Listo. Ahí quedaron. Quiero hacer esta otra que sigue acá. Es para hacer lo contrario. ¿Sí? Rompe. Rompe nodos. Seleccionado. Entonces. Seleccionamos estos. Y le damos. Romper. Ahí está. Escogemos el elemento. Mire. Quedó roto. La otra herramienta. También sirve para unir. Pero en vez de unir. Directamente los dos nodos. Lo que hace es un nuevo trayecto. En los dos. Entre los dos. ¿Sí ven? Este otro. Hace lo contrario. Elimina. Elimina. Elimina ese trayecto. Entre los nodos seleccionados. Ah. Que esta línea. Por ejemplo. Me quedó. Me quedó curva. Quiero rectificarla. Quiero que me quede recta. Hacemos lo mismo. Seleccionamos los nodos. Y le damos en esta opción. Y ya. Vuelve a ser recta. Quiero hacer lo contrario. Quiero que sea curva. Le damos acá. Y aparecen los. Manejadores. Los manejadores. Ya. Tenemos curva. Bueno. Esta. A ver. Por acá hago esto. Sí. Tenemos aquí. Este nodo. Si yo muevo este. Manejador. También se me mueve el otro. Y yo quiero que no se me mueva. El otro. Necesito que se me quede quieto. Entonces vamos a. A quitarle esa característica. Entonces lo seleccionamos. Y nos vamos para esta opción. Sí. Le damos clic. Y automáticamente. Ustedes mueven el. Se mueve el. El manejador. Y miren. El otro. Se queda. El otro. El otro manejador quedó totalmente quieto. Esto sirve. Por ejemplo. Estoy haciendo un mapa. Entonces. Hubo un cambio. Drástico. Del perímetro. Del municipio. De la vereda. En fin. Y ya. Ya la. Límite continuó por este lado. Listo. Y. Ah no. Me arrepentí. Quiero que este nodo. Vuelva a ser un nodo. Que los dos manejadores. Queden unidos. Entonces vuelvo y los. Y los. Activo. Hago lo mismo con este. Con este icono. Este otro icono. Hace algo parecido. Como ya les había mostrado. Pero es para hacer nodos. Que los tiradores queden. Simétricos. ¿Sí? Simétricos. Tenemos este otro. Este nunca lo he usado. No sé ni para qué decirte la verdad. Suavizar. Suavizar los nodos. Primera vez que lo uso. Es como que suaviza que las curvas y todo. Bueno. Ya sabemos cómo sirven. Para qué sirven estos dos. Seguimos con estos. Bueno. Resulta que los cuadrados. Los círculos. Las estrellas. Los polígonos. Todo esto. Son elementos. Que están como en una. En una especie como de categoría especial. ¿Sí? Se puede saber. ¿Por qué? Porque aparece esto. Esos son los. Maneja. Esos son. No recuerdo el nombre. La verdad. Pero este. Por ejemplo. Este cuadrado. Sirve para manejarle. El. El tamaño. Este otro. Sirve para redondear las puntas. Bueno. Como les decía. Entonces. Como esto es. Esto es un elemento especial. No es un trazo. ¿Sí? Estos son trazos. Estos son trazos. Que se pueden modificar. Sus nodos. Yo quiero. Convertir esto. En trazo. Hay dos formas. Una. Pues con esta. Con este icono. O. Se va uno aquí a. A trayecto. Objeto. A trayecto. Entonces. Uno ya simplemente. Lo selecciona. Obviamente. Le da clic. Y listo. Ya dejo de ser. Un objeto. Objeto especial. Y ya. Ya es totalmente editable. Ya lo pueden modificar. A su conveniencia. Lo mismo pasa con los demás. Con el círculo. Con el polígono. En fin. Ya. Se puede. Modificar. Este otro. Para mí. Ha sido de mucha utilidad. Cuando hago un escudo de armas. Y me piden que. Que tenga un bordo. En el. En la heráldica. Hay algo que se llama bordura. Borduras disminuidas. Son unas piezas que se ponen en el escudo de armas. Me ha servido mucho. Porque. Bueno. Supongamos. Bueno. Digamos que. Digamos aquí un escudo de armas. Digamos un escudito aquí. Una figura de escudo. Rectángulo. Lo vamos a redondear acá. Le vamos a. Después a. A indicar que sea. A trayecto. Escogemos esta línea. Y. Le elimina. Este nodo. Le eliminamos. Esta línea. La. Ponemos recta. Y aquí tenemos. Un escudo. Español. De base. Redondeada. No está con las medidas exactas. Pero más o menos. La bordura. Es otro escudito. Que iría acá. Si. Es como. Como un bordo. Grueso. Entonces. Que hago acá. Elimino. Voy a eliminar aquí. El relleno. Voy a hacer otra copia. Si. Una copia. Voy a hacer la copia. Acá. Esta opción. Permite hacer copias. De un elemento seleccionado. Y lo hace exactamente encima de ese. Ahí quedó. Después me voy aquí a. Esta. Esta es la herramienta para editar. Los colores. El grosor de las líneas. Entro acá. Estilo del trazo. Entro aquí a la pestaña. Estilo del trazo. Y modifico el grosor. Ah. Pero este. Ah. Pero antes de todo. Voy a poner esta. Esta nuevo marco. Abajo. Luego voy a cambiar el color. Para que se distinga del otro. Que está. Rojo. Aumento el. Aumento el grosor. Aumento el grosor. El grosor. Está ojo. No. No he hecho las. No he hecho las medidas. Pero más o menos. Esto sería. Esto que está aquí el interior. Del marco rojo al interior. Esto más o menos vendría a ser una bordura. La bordura. Entonces. ¿Qué hago? Esta línea. Cambio. De herramienta. Por el editor de proyectos y nodos. Y tiradores. Y escojo esta. Esta opción. Listo. ¿Qué después hago? Me voy para acá. Trayecto. Y le doy. Des. Combinar. Listo. Aquí. Los dos elementos. Tanto el marco exterior. Como el interior. Quedan independizados. Y listo. A este. Le doy. Bordo. Se lo activo. Elimino el relleno. Y ya tengo acá. El espacio. De la bordura. Ya después. Estos dos. Este lo pongo adelante. Para que vean. Voy a ponerle color a esto. Lo relleno. Escojo. El marco interior. Por llamarlo de alguna forma. Voy a. Aquí. Escojo. Voy a trayecto. Escojo diferencia. Le doy. Clic. Ya. Ahí tengo la bordura. Lista. Para el escudo de armas. Y se pone encima el escudo. Antes yo. Para hacer esta. Tenía que hacer una vuelta. Muy rara. Claro. Yo era un súper novato. No sabía cómo hacer. Bueno. Continuemos. Bueno. Estos. Realmente. No los conozco. No sé para qué sirven. La verdad. Habría que cacharrearlos. Pero bueno. Estos son como. Las principales. Bueno. Y vamos en. Besiar acá. Vamos ahora con el. Dibujo. Con este otro lapicito. Este es para manualzada. Si. Le damos clic sostenido. Y hacemos esto. Escogemos. El editor de trayecto y nodos. Vea todo. El montón de nodos. Que tiene. Que tiene. Entre más nodos. Tiene una gráfica. Más pesada. Se va a volver. Entonces. Si ustedes. Hacen una gráfica. Y la van a subir. En formato. SVG. Tienen que tener en cuenta. Que entre menos nodos. Tenga. Más lidia. No va a ser. Si. La gráfica. Que ustedes hicieron. Es una super gráfica. Y no le pueden. Como. No le pueden restar. A quitarle nodos. Entonces. Mejor súbanla. En PNG. La verdad. Si es que está muy pesada. Pues. No cosa. Pero de todas maneras. Hay un. Eh. Hay un escudo. Hay un escudo. Perdón. Un mapa de Colombia. Que hizo un compañero. Milenio Oscuro. Un mapa de Colombia. Que está pesadito. Pero aún así. El navegador. Lo abre. De pronto. Si la persona. Tiene una. Una conexión lenta. Se le va a demorar un siglo. Pero bueno. En fin. Eh. Esta opción. Yo. Así a mano. Esa. No la uso. Solamente. Solamente. Lo uso. Es como para empatar. Elementos. Para. Para cerrarlos. Y. Y ya. La que más uso. Es esta. De cierre. La de cierre. Es la que más uso. Tenemos otra. Después de esa. Tenemos esta. Es para hacer trazos. Caligráficos. Entonces. Por ejemplo. Tenemos. Nunca la he usado. La verdad. En mis trabajos. Jamás la he usado. Pero aquí. Les voy a mostrar. Cómo funciona. Eh. Aquí está. En milímetros. Cambiamos la. A ver. Plumilla. Aquí en plumilla. A ver. Cómo queda. Eh. No me está quedando. La vétera. Estuve yo. Cacharreando. Eh. Quitémosle. Más. Modificamos esto. Qué raro. Casi nunca la he usado. La verdad. Entonces. No. No sé. Qué está pasando. Ayer la estuve. Moviendo. Y me funcionó. Lo más de bien. Bueno. Saltemos. Pasemos a. A texto. Bueno. El texto. También. Muy usado. Para los mapas. En fin. Escogemos. La. La opción de. De texto. Hacemos clic. Y. Escribimos. La letra está muy pequeña. Entonces. Le cambiamos el tamaño. Sigue muy pequeña. La podemos cambiar a mano. Ya saben. Control. Y jalamos. De una de las flechitas. De los lados. Listo. Bueno. Cuando activamos. Cuando. Cuando tenemos texto. Cuando tenemos texto. Nos aparece. Estas opciones. Sí. Acá. Cambiamos. El tipo de letra. Escogemos. Lo que queremos. Los que tienen. Los que son usuarios. De Windows. Perdón. De Windows. Van a tener esta. Lista. Mucho más larga. Windows. Tiene una. Colección. De fuentes. Más. Más amplia. Recuerden. Que esas letras. De Windows. Tienen derechos. De autor. Tengan en cuenta eso. Sí. Pero si no sabían. Las fuentes también. Tienen derechos de autor. Hay que. Saber exactamente. Cuáles ya están. En dominio público. Imagínense. Hasta las letras. Tienen derechos de autor. Acá. Escogemos. Si la queremos. Normal. Inclinada. Gruesa. O la queremos ambas. Acá. Se escoge el tamaño. Aquí escogemos el tamaño. Aquí se escoge. La medida. Milímetros. En fin. Impulgadas. En fin. Bueno. Esta opción. Pongamos un renglón abajo. Esta palabra. Listo. Aquí acaban de darse en cuenta. Del bug. Que tiene. Esta aplicación. Se cerró. No sé qué es lo que tiene. Con el texto. Les voy a abrir una versión vieja. Que todavía tengo. Por eso no la he eliminado. Porque me ha pasado así. Porque me ha pasado así. Por lo general. Cuando hay un problema con. 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 En escape. Antes de. Cerrar. Se dice. Algún problema. Voy a guardar. Lo que has hecho. Y voy a cerrar. Aquí se cerró. Sin ningún. Sin ningún. Aviso. Nada. Y se perdió lo que se hizo. Entonces voy a. Aquí. Esta es la versión vieja. Varía. Ha cambiado un poco. Por ejemplo. Este es. Ah. Este es el panel lateral. Si me hubieras olvidado de explicarles. Este es el panel lateral. Que se activa. Según la herramienta que estén usando. De acá del. De la parte de la barra de arriba. De los comandos. Bueno. Entonces. Escojamos otra vez aquí texto. Siempre que voy a poner texto. Siempre paso a esta. A la versión antigua. Que ya me ha pasado. Una vez perdí un archivo. No caí en cuenta. En haberlo guarda a viaje. Perdí un trabajo de varias horas. Entonces. Tenemos otra vez. Listo. Como les estaba contando. Aquí cambió un poquito la. Esta bar cambió. La otra. Se ve diferente. Pero. Sigue siendo lo mismo. Quiero que el espacio. Entre Wikipedia. Y el otro renglón. Aumente. ¿Cómo lo hago? Acá. Ah no. Perdón. Se le hace el techo. Aquí. Perdón. ¿Sí ven? Me devuelvo. ¿Sí ven? Quedó demasiado apartado. Entonces. Me voy a devolver. Y ahí me dejó la mano. Entonces. Se selecciona. Y se aumenta el espacio. Ahí dice espacio entre líneas. Entonces. Se aumenta un poquito. No. No me quedó. También va a poner problema. ¿No? El espacio se me fue la mano. Otra vez vuelve a quedar. Súper abajo. Hay que tener cuidado con esta herramienta. Listo. Entonces ya sabemos que esta sirve para. Para abrir espacio entre los renglones. La que nos sigue. Esta otra. Aquí. Espacio entre letras. Yo quiero que este Wikipedia me quede más. Que quede más espacio entre las letras. Entonces es simple. Vengo acá. Y miren. Esto también sirve mucho. Por ejemplo. Lo he usado mucho en. Cuando hago el escudo de armas. Y tiene el lema abajo en latín. Y. Y el lema es tan cortico. Entonces aprovecho esta herramienta. Y alargo un poquito. El texto. Para que ocupe toda la banda. Donde va el lema. Esta otra de acá. Hace algo parecido. Pero entre palabras. ¿Sí? Devolvámonos aquí. Para que no nos quede muy extenso esto. Voy a. Miren. Miren. Está un poco lento. Esto no sé por qué. Si ven. El espacio que se aumentó. Entre las palabras. No sé por qué. Está todo loco. Todos estos días. Estuve. Practicando. No. No me ha pasado esto. Bueno. Esta otra. No me acuerdo. Para qué sirve. A ver. Ah. Para separar. Para separar. Puntualmente. Un espacio. Entre dos. Entre dos letras. Puntualmente. Este otro. Vamos a ver. Para qué nos sirve. Ah. Para bajar. Para bajar. O para subir. Nunca lo he usado. La verdad. Este sí. Nunca lo he usado. Bueno. Ahora volvamos a la versión. La versión nueva. La última. Como ustedes vieron. La versión vieja. No tiene. La ventana de bienvenida. Eso es algo que se. Que crearon en la versión. 1.0. De la versión. De 1.0. En adelante. Hay nuevas funcionalidades. Y todo. Pero también hay unos bugs. En estos días. Que estuve practicando. Otras herramientas. Que yo nunca había usado. También me pasó lo mismo. Que con el texto. Se me cerró. Se me cerró. Bruscamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre que estén trabajando. Para que no pierdan. El trabajo. Siempre estén guardando. 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 Cada rato. Tengan eso en cuenta. Estén guardando. Porque últimamente. El programa. Tiene esos bugs. En unos foros. También me contaron. Pues también me enteré. Que los usuarios. De Windows. También tienen unos problemas. Así. Diferentes. Los bugs. Están como que orientados. En otras áreas. Pero el que yo sufro. Acá. Es por el texto. Siempre es el texto. Bueno. Listo. Continuamos con las otras herramientas. Listo. Aquí va a ser un pare. Vamos a hablar sobre. Los colores. El relleno. Porque ya estos de aquí. Tienen que ver con colores. Voy a hacer acá un cuadrado. Ah. Otra cosa que tienen que tener mucho en cuenta. Algo que me pasó al principio. Cuando empecé yo a hacer. Estas gráficas. Escape. Tienen. Un detallito. Que. La última característica. Que ustedes le hicieron. A uno de estos. A esos. A uno de esos. Elementos. Por ejemplo. Este cuadrado. Se ha notado. Que todos han salido rojos. Lo mismo que. Los círculos. La estrella. O el polígono. En fin. ¿Por qué? Porque la última. Opción que yo hice. Fue con ese color. Entonces. Si el. Algo que me pasó a mí al principio. Es que. Me pasó esto. Vamos a quitarle. El. El relleno. Y vamos a quitarle. El borde. El borde. Listo. Pum. Desapareció. Yo. Ay. Entonces yo. Hacía una nueva gráfica. Miren. Voy a dar un nuevo. Ahí está. Yo decía. Pero. ¿Por qué no tiene color? No tiene. Límite. No tiene nada. Yo. Asustado al principio. Uy. La embarré. Descuadré algo. Ay. Dios. Pero no. Es muy simple. Simplemente. Se van para acá. Para la paleta de colores. Y. Ah. Pero una cosa. Hacen un barrido. Primero un barrido. Para saber dónde. Para que localicen. Los elementos invisibles. Aquí están. Van un barrido. Y. Lo rellenan. Después. Sobre la paleta. Le dan clic. Derecho. Y escogen trazo. Y le ponen el trazo. Listo. Ahí está. Al principio. Esto me pasó. Un par de veces. Y yo asustado. Uy. La. La embarré. Bueno. Bueno. Volvamos al tema principal. Los colores. Voy a cerrar aquí. Esta. Las pestañas. Ya saben. Que esto se llama. Es un panel lateral. Voy a. A trabajar con colores. ¿Cómo se hace? Muy bien. Están las paletas. De colores. Pero yo quiero crear. Un color personalizado. Diferente. Entonces vamos para esta. Opción. Para editar las referencias. De color. Degradado. Puntas. En fin. Entramos acá. Aquí encontramos. Varios modelos. De colores. ¿Sí? Encontramos el. RGB. Que es para las. Si no estoy mal. Es para las pantallas. Este está orientado. Es para sacar provecho. De las pantallas. Tenemos el. CM. CMYK. Que es para la impresión. O sea. Los que trabajan. Los que van a imprimir. Deben trabajar con este. Están estos. Este. Este es otro. Ah. Este es. Este es nuevo. H. S. V. V. Vean. Este es nuevo. Sí. Este es nuevo. Miremos. 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 Hay alguna figura. Sí. Es nuevo. Aquí no está. Bueno. Es un modelo nuevo. Que salió en la 1.0. Queremos hacer. Colores. Personalizados. La más. Las. Dos que conozco. Que son más adecuadas para eso. Es. L. H. L. Y. Rueda. Aquí tenemos toda la gama de colores. Aquí tenemos toda esta barra de colores. Escogemos más o menos el color que queremos. A que queremos este verdecito. Verde acá. Ah. Está muy chilloncito. Le ponemos un poquito más. Descurecemos un poquito. Este otro. La saturación. Le aumentamos la saturación. Y ya quedó otro tono de verde. Tan como es de fácil. De. De crear un nuevo color personalizado. Y. Y. Fíjense. El nuevo. Lo nuevo que voy a hacer. La nueva gráfica. En un nuevo elemento. Tiene las mismas características de color. Porque vuelvo y repito. Escape. Toma como. Toma el último estilo. Utilizado. Anteriormente. Y lo vuelve a replicar. En las nuevas figuras. Seguimos con rueda. Con rueda. Aquí. Tenemos la barra de colores. Pero en vez de ser una barra. La tenemos en un círculo. Escogemos. Qué es lo que queremos. Qué color queremos. Y ya después. Le damos clic. A este circulito. Que está dentro del. Del triángulo. Y. Empezamos a. A escoger. Qué es lo que queremos. Qué tono. Qué es la tono. De su saturación. Y todo. Ya pasamos para. Ahora pasamos para los otros dos. Ah. Este nuevo es prácticamente. Sí. Es prácticamente. La misma cosa. Que el. H SL. Es lo mismo. Este es saturación. Este es valor. Que valor. Aquí. Aquí llaman valor. Pero aquí en la otra. Lo llaman es. Luminosidad. Bueno. RGB. Este. Este RGB. Lo usamos mucho. En Wikipedia. Listo. Por ejemplo. Voy a entrar aquí. A mi. A mi. A mi página de usuario. Sí. Ah. Pero la e-commons. Tengo que entrar a la e-commons. Se me olvidó. Que vemos aquí. La e-commons. Acá tengo la paleta de colores heráldicos. Bueno. Aquí está el código RGB. Para los colores que se utilizan. Para los pases de escudos. Que fueron. Determinados por el taller de Hedáldica. No hago parte del taller. Pero es que. Utilizo su paleta de colores. Para tener uniformidad en los artículos. Entonces. Por ejemplo. El oro. El oro. Tenemos. El. 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 Para hacer ese tono en amarillo. ¿Qué hice yo acá? Entonces. Por ejemplo. Yo quiero. Noté lo que no. Mira. Qué elevado. Vamos. Entonces. Copiar. 193. Y aquí dos. Aquí me equivoqué. Ah. 234. 193. Dos. 234. 234. Listo. 193. Y aquí es dos. Listo. Ese es el amarillo correcto. Viene lo engorroso que es. Lo. Lo canzón. Hay una forma más. Más fácil. Ustedes vieron que aquí al frente. Está este código. Sí. Este código simplemente lo copiamos. Copiar. Y lo ponemos acá. Sin tocar las jefes. Ojo. Las jefes deben dejarlas. Cambiamos. Cambiamos este. Pegamos. Es más fácil. Esto. Es que se llama esta opción. Eso. Valor. Exadecimal. Ese es un código que simplifica los otros de arriba. Más fácil. Aquí. Aquí. En Iskeria aparecen estos otros dos al final. Esos dos. Son la transparencia. Si ustedes. Lo. Modifican. No lo quitan. Quedaría ese así. Sí. Y enseguida les vamos a hablar sobre la transparencia. Tenemos el CMYK. También para. También. Podemos hacer aquí un color personalizado. Como queramos. Escogemos aquí los valores. En fin. Pero realmente los más adecuados para. Crear un nuevo color personalizado. Son las dos que ya les mostré. Bueno. Los tres. Con el nuevo que. Que ya está. HSL. HSVG. Y la rueda. Bueno. Hablamos sobre las transparencias. Las transparencias. Hay que tener cuidado con este valor. Sí. Porque si yo escojo. Pongo transparencia. Que se me quedó totalmente. Sin relleno. Aparentemente. Él tiene relleno. Simplemente que está transparente. Translucido totalmente. Y si. Vuelvo y pasa lo mismo de ahorita. Si hago un nuevo. Figura. Me sale con las mismas. Características. Que tomó. La anterior. La anterior figura. ¿Qué hacemos? Tenemos que fijarnos muy bien. Que la transparencia. No esté en cero. ¿Sí? Si no. Si a pesar de que. Hicimos lo. Hicimos lo otro. Y nada. No parece de color. Puede ser. También la transparencia. Eso le pasa mucho. A uno cuando está recién. Recién. Aquí entrando a este programa. Las metidas de pata. Bueno. Continuemos. Vamos a hacer. Una. Herramienta. Muy utilizada. Muy útil. Súper útil. Los degradados. Hay varios tipos. Ah. Otra cosa. Me olvidé. Explicarles. Esta. Herramienta. Acá. Borde. Y relleno. Tiene estas pestañas. Esta se encarga. Del relleno. Esta se encarga. Del color. Del trazo. ¿Sí? De las líneas. Y de la línea. Del borde. Del. Del elemento. Y se hace lo mismo. Si ustedes quieren. Cambiarle el color. Se le hace. Aquí voy a cambiar. Ah. Que va a aumentar. Aquí se. En esta otra pestaña. Estilo del trazo. Se cambia el. Se modifica el grosor. ¿Sí? Voy a aumentar el grosor. De esta. Se cambia el tipo de línea. Aquí en pontiaguda. Por guiones. En fin. Si. Por ejemplo. Voy a hacer una línea. Para hacer una línea. Recta. Sea perpendicular. Horizontal. Damos clic. Y control. Control. Ese control. Para todos. Sirve muchísimo. Y aumentar. Listo. Ya saben pues. Con control. Listo. Aquí escogemos el tipo de línea. Cierto. Ya la hayan mostrado. Acá. Vamos a indicar. Que quiero. Para hacer líneas con flechas. O con una terminación. O un comienzo diferente. Entonces. Por ejemplo. Quiero que esta línea tenga. Esta flecha. Ahí quedó. Pero aquí al final. Tenga. Otra cosa. No sé. Un punto. Un círculo. Está indicando que aquí comienza. Y aquí termina. Que está apuntando hacia algo. Este otro del medio. Este de acá. Sirve para. Poner. De estos mismos símbolos. En el medio. Hay que hacer un nodo. No olvido. Listo. Ahí apareció. Esto sirve. No sé. Como para hacer. Mapas conceptuales. De flujo. En fin. Serviría muchísimo. En lo que yo he hecho. Las gráficas que yo he hecho. He usado muy poco. La verdad. Estas flechas. Volviendo. Devolvámonos. Devolvámonos. Quiero que vean una cosa aquí. Venla aquí. La punta. De este vértice. Tenemos. Aquí modificamos. Esta terminación. ¿Sí? Si lo queremos redondeado. Bicelado. Bicelado. O. Aquí. Que harían. Puntiagudo. Pero para que se vea puntiagudo. El ángulo. Tendría que ser. Menos cerrado. También. Escogemos. Se determina. El final de la línea. Voy a hacer aquí. Otra línea. Le voy a poner. El mismo grosor. Más o menos. El mismo grosor. Pero no las voy a unir. Necesito que las dos líneas. Sean siempre independientes. Pero. No quiero que se note. Este pedacito. Acá está. Esta cosa aquí. Se nota en los mapas. Pero yo no quiero que se note. Esta terminación normal. Esta es la terminación. Redondeada. O cuadrada. En este caso. La más. La más cómoda. Sería la redondeada. Redondeada. Volvamos. A. Al cuadrado. Vamos a este. Que está grueso. Como. Acá pueden ver. Que el. Cuando le aumentan. El grosor. Al borde. El grosor. Crece. Hacia ambos lados. Comiéndose. Parte del rectángulo. Del relleno. No queremos. Que eso pase. Listo. Podemos hacer esto. Hemos pasado. Hacia adelante. El relleno. Y el grosor. Ya no se está comiendo. El ancho. Ya no se está comiendo. El. El relleno. Ah. Pero es que yo quiero. Que la línea. Me quede. Pero que ese grosor. Me quede ahí más ancho. Listo. Simplemente aumentele el grosor. Como quiere que se vea. Asunto arreglado. Ah. Que no quiere. Que quede con esta terminación. Entonces sí. Póngale esto. Listo. Asunto arreglado. Eh. Lo mismo pasa con estas otras. Vean. Vean la diferencia. Si ven como todo el área que se pierde. Esta sí no me acuerdo para qué sirve. ¿No? Bueno. Estas otras. Nunca las he usado. No me acuerdo cómo es que. Para qué sirven la verdad. Bueno. Parece que hacen lo mismo. La verdad. No perdonan más tiempo. Que el tiempo nos. Falta mucho por ver. Bueno. Ya saben como lo básico. Ya saben que esta. De este icono. Se maneja el relleno. Y el borde. Se escogen los colores. Ah. Vamos a ver. Un tema muy. 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 Interesante. Muy útil. Que es. Los degradados. Escojamos este elemento. Este es para rellenar. ¿Sí? Color uniforme. Este otro es para hacer un degradado lineal. Lo escogemos. Para lo que pasa. Esto al final. Esto en realidad. Voy a ponerlo aquí al fondo. Es transparente. ¿Sí ven? Es un degradado. Que al final termina transparente. Yo no quiero que termine transparente. Entonces. ¿Cómo hacemos? Muy fácil. Tomamos la. Escogemos la. La herramienta. Para editar nodos. Y tiradores. Tocamos el. El rectángulo. Y miren que nos aparece. Esta nueva. Elemento. Esto sirve para. Manejar. Lo. El degradado. Yo le doy click. Acá encima de este cuadrito. Y automáticamente. Yo puedo cambiarle. El color. Del comienzo. Y después. Me le doy un. Click. A este circulito. Y le doy un. Y escojo el final. Sigue siendo transparente. Vea. ¿Sí ven? Entonces tengo que ponerlo acá. Al 100%. Por eso les digo. Escape. Tiene ese. Ese detalle. Siempre la última característica. Utilizada. La sigo usando. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. No se imaginan. Este dolor de cabeza. Que esto me generaba. Listo. Lo ponemos en 100. Listo. Ahí está el degradado. ¿Sí? Ah. Yo no quiero que mi degradado. Me quede. Vertical. Quiero que me quede. Horizontal. Listo. Se detiene. Entonces. Hacemos click sobre el. Eh. El. Sobre el cuadrado. Ojo. Ah. Una cosa. Este es el comienzo. Y este es el final. Del degradado. Pero eso no quiere decir que. El degradado. Que el degradado. Tenga que. Pues no quiere decir que el degradado. Tiene que quedar ahí. Si quiere. Hago click. Sostenido. Y lo. Y puedo. Modificar el. Mover el degradado. Para otra parte. Que finalice. En otra parte. Listo. Con control. Eh. Tenemos la línea. Eh. Modificar. Hacemos. Pulsamos control. Para que. Este traspaso. Este movimiento. Sea recto. Sin control. Hacemos esto. Listo. Hacemos lo mismo con el otro. Con el comienzo. Bueno. Quiero modificar. Eh. Quiero que sea. Eh. Horizontal. Listo. Movemos. Hacemos click sostenido. Lo ponemos por acá. Donde queramos. Hacemos lo mismo con el otro lado. Y miren. Con. Con control. Para que nos quede totalmente. Horizontal. También podemos poner el comienzo. Y el final del degradado. Fuera del. Fuera del. Del elemento seleccionado. Ahí pueden ver. Esto puede servir para. Algún logo. O alguna cosa. No sé. Algún mapa especial. Para una gráfica. Lo que les. Los que les guste. Bueno. Eh. También lo podemos poner diagonal. Lo podemos mover. Podemos cambiar de dirección. Listo. Voy a devolver aquí un poquito. Quiero poner más degradados. A este degradado. Se puede. ¿Sí? Siempre con esta herramienta. Con el editor de nodos. Damos click sobre esta línea. ¿Por qué no me quiere salir? ¿Por qué no me quiere salir? Eh. Ah. Ya. Es que me olvidó. Hay que activar esta otra opción. ¿Sí? Para trabajar este. Este otro elemento. Activamos esto. Y ahora sí. Este se me había olvidado. Después. De texto. Tenemos esta. Crear y editar. Los degradados. Aquí los creamos. ¿Sí? En. En relleno y borde. En este panel lateral. Pero aquí. Los vamos a mejorar. Los vamos a editar. Entonces. Lo activamos. Miren que ya el cursor cambió. Ahora nos paramos encima de la línea. Le damos doble clic. Ahí apareció un nuevo nudo. Aquí vamos a escoger un color que queramos. Morado. Vamos a hacer más. Vamos a ponerle. Podemos escoger lo que también era aquí la paleta. Amarillo. Pongamos otro degradado. Tenemos. ¿Qué color le ponemos por acá? Un azul. Esto por ejemplo. Puede servir mucho para hacer. Cosas realistas. O por ejemplo. Una lata. Una lata. De gaseosa. Un tubo. Ustedes saben que el tubo. Metálico. Nuevo. Tiene un brillito así. O un CD. Por ejemplo. Ahí te les muestro el degradado radial. ¿Va qué útil es esto? Ah. Que yo quiero poner. Quiero. Se pueden mezclar. Se pueden mezclar degradados. Entonces yo por ejemplo. Aquí voy a usar este. Esta esquinita. Activemos. Así que les explico. Esta. Esta. Esta herramienta. Que es muy útil. De los nodos. Listo. Le voy a. Lo rellenamos. Le ponemos. Relleno. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Hacemos lo mismo de ahorita. Le quitamos el borde. El borde. Se lo quitamos. ¿Sí? Y cuadramos como queremos el degradado. Pero este comienzo para que se note. Cambiamos de color. Pongámosle un azul. No. No. Está. Totalmente transparente. No. No. Que se note más. Verde. Listo. Aquí tenemos. Desactivamos esta herramienta. Y. Miren. Ahí le hemos mezclado. Otro. Degradado. Para que se note menos. Entonces podemos correrlo acá un poquito. Esto. Correrlo para acá. En fin. Ya ustedes. Ya uno maneja. Ya uno como el artista que está haciendo el proyecto. Hace lo que le dé la gana. Ya uno es libre para hacer esto. Bueno. Estos son los degradados. Vamos a hacer los degradados lineales. ¿Sí? Vamos a hacer un círculo perfecto. Ya saben. Escogemos la herramienta de círculo. Clic. Y control. Control. Listo. Vamos a escoger esta otra. Que se llama degradado radial. Le damos clic. Si notan. Hacemos lo mismo. Aquí escogemos. El color. Escogemos el color. Y en el centro. Escogemos otro. O azul. O verde. En fin. El que queramos. Ah, que quiero que tenga más degradados. Listo. Voy a hacer un poco más grande este círculo para que podamos. Vamos a ponerle más degradados en el interior. Hacemos lo mismo de ahorita. Activamos esta herramienta. La de crear y editar degradados. Y nos paramos aquí. Listo. Y escogemos un color verde. Hacemos otro degradado por acá. Otro nodo de color. Pongámoslo este azul oscuro. De azul oscuro. Vea. Por ejemplo. Esto podría servir para hacer la gráfica de un CD. Por ejemplo. Un DVD. Se podría prestar para hacer una canica. Una esfera. Voy a hacer una esfera normal. Se le puede poner acá. Aquí le hacemos otro. Pero esta vez que sea de este color. Podemos hacer degradado radial. Ya quedó como el brillito de la esfera. Después pongámosle sombra. Pongámosle sombra. Entonces aquí abajo va una sombra proyectada. Ya sabemos. Para bajar esto. Este elemento. Usamos este. Escogemos obviamente. El seleccionador. De objetos. Y le damos. En este. Ícono. Y lo bajamos. Lo ponemos. Gris. Y le bajamos. La transparencia. También le bajamos la opacidad. La. No. Mejor desenfoque. Un poquito desenfocado. De ahí le acabamos de hacer la. La sombra. Vamos a hacer una nueva esfera. Sobre esta. Voy a hacer un clon. Voy a hacer una nueva copia. Listo. Voy a pasar. Aquí quedó el brillito. Vamos a pasarlo para arriba. A este arriba. Le voy a hacer. Un degradado. Ahora hagamos. Un degradado. De este tipo. Y aquí. Que sea. Más oscuro. Vamos a girar. Vamos a girar esto. Listo. Más o menos. Ahí nos está quedando. No soy experto. Nunca he hecho este tipo de gráfica. La verdad. La mayoría de mis contribuciones son. Gráficas planas. Nada de brillo. Ni de degradado. Ni nada. Estoy inventando la verdad. Más o menos. Entonces. Tenemos la esfera. Con el brillito de luz arriba. Y la media oscuridad abajo. Tenemos la sombra. Listo. He visto cosas muy realistas. Frutas. Esferas. Yo quería hacer una fotografía. Cuando me di cuenta. Eso es un. Es un. Una imagen hecha en escape. Escape. Es muy versátil. Muy versátil. Yo la verdad. Cuando. Conozco muy pocas. O sea. Yo diría que. Conozco como el 50%. Si mucho. Pues. Si mucho. Si. Aquí está hablando un poco de sus. De sus capacidades. Pero esto tiene más. Y más. Y más. Eso es impresionante. Bueno. Ahí tenemos más o menos la esfera. Aquí. Para esto nos sirve. Para esto nos sirve mucho. Hacer estos degradados. Bueno. Continuemos. Ya vimos lo de los colores. Cómo hacer colores. Personalizados. También los podemos tomar de la paleta. O de una de esas paletas. También podemos hacer nuestras propias paletas. ¿Sí? Pero. Se me olvidó. La verdad. Eso hay que hacer un documento. Entrar al. Al directorio. Donde estáis. Y Alejo. Hola. Dime. Alejo. Hola. ¿Me escuchas? Pregunta Jesse. En el chat. Que si hay alguna forma. De que la sombra. Se pueda generar automáticamente. No. Que yo sepa no. No sé si la hay. Los tutoriales. Que yo he visto. Se hace así. A mano. A mano. Ya uno cuadra. Ya uno cuadra. Como quiere la sombra. Si la quiere modificar. La quiere. En fin. Ya uno. Escoge donde va a quedarle el foco. La luz. La fuente de luz. Si va a quedar. Por ejemplo. Aquí. Donde está. Perdón. Donde está el rectángulo. Entonces. La luz. Ustedes más o menos. Proyectan la sombra. Si está aquí arriba. Entonces. La sombra quedará en el centro. ¿Sí? Quedará en el centro. Yo he visto muchos. Tutoriales. La sombra. Siempre se hace a la mano. A menos. De los que yo he visto. No sé si. Existe. Habrá alguna herramienta. La verdad. De hecho. Conozco muchas cosas. Como les acabo de decir. Si muchos. Si muchos. Si muchos. Es el 50% de la capacidad de. Es de las herramientas. Que tiene este programa. Bueno. ¿Qué más? Listo. Entonces ya. Vimos. El relleno. Pues como. Como. Como crear. Colores personalizados. Como. Rellenar. Como poner sombras. Y todo. Ah. También. Por ejemplo. Si ustedes hacen. La fachada. De un edificio. Que también. Me ha tocado hacer. Hacer. El edificio. En las fachadas. Ustedes saben. Por ejemplo. Una iglesia. Tiene elementos. Que sobresalen. Una columna. Pilastra. En fin. Entonces se puede hacer la sombra. Se hace la sombra. Se hace un. Por ejemplo. Se hace un. Se escoge negro. Se escoge un negro. Y se le quita. Se le pone medio transparente. ¿Sí? Esto por ejemplo. Es una opción muy buena. Para hacer sombras. En fachadas. De edificios. Yo he hecho. Varios fachadas. Tengo pendiente. Ponerle la. La sombra. Para que se pueda. No se vea plano. Sino que se vea. ¿Cómo se dice? La volumetría. El espacio. Que está adelante. Que está atrás. Para eso sirven las sombras. Las sombras. Ya sabemos que aquí. Creamos el. La. El. La transparencia. Opacidad. Les muestro estos otros dos. Elementos que tenemos acá. Que se me olvidó. Que los. Acá podemos ver el desenfoque. ¿Sí? Por ejemplo. Sirve para. Desenfocar un poco. La sombra. Hay. No todas las sombras. Son bien definidas. Hay unas que tienen el. Límite. Muy bien definido. Hay otras que están. Medio desenfocado. Nos puede servir. Para ese tipo de cosas. Acá tenemos. Otro tipo de opacidad. ¿Sí? Es. Diferente. Es un poco diferente. Al. Hacen lo mismo. Prácticamente. Pero este está. Entre la paleta de colores. Y este está independiente. Por ese. Como les decía. Si ustedes ven. Que hacen una figura. Y la rellenan. Con color. Y no les aparece. Puede ser. O que esté. Esto esté desactiva. Esto esté en cero. Este también está en cero. Para que no se asusten. Simplemente vayan. Y investiguen. Y ahí van a encontrar el problema. Bueno. ¿En qué íbamos? Listo. Ya vimos pelo de los colores. Estas otras herramientas. Que tenemos acá. No las conozco. Entonces no las vamos a tocar. La verdad. Nunca las he. Nunca me ha interesado. Meterme ahí. La verdad. Sinceramente. Bueno. Ah. También las líneas. Se pueden desenfocar. Las líneas. El límite. Igual. Bueno. Está esta otra herramienta. Crear y editar regidas. No lo vamos a tocar. No lo vamos a ver. Porque la verdad. No lo manejo. Es una opción. Que apareció. Relativamente. Reciente. Es genial. Súper genial. He visto los videos. Cómo trabajan con esto. Y es brutal. Es para hacer. Figuras. Impedible. Realistas. La otra vez. Vi como hicieron un mango. Con esta herramienta. Y yo. Wow. Es brutal. Sirve para hacer degradados. Muy complejos. Y texturas. Y todos. Uf. En otros programas. Esta. Se le conoce como maya. En otros programas. De. De dibujo vectorial. Bueno. Continuando con los colores. Esta. Esta otra herramienta. Que se llama. Eh. Todo el mundo le llama. Cuentagotas. Listo. Tú haces un color personalizado. Hagamos otra figura. Tan. Mmm. ¿Vieron? ¿Qué les dije? Siempre hay que tener cuidado. Mmm. Listo. Hago un color personalizado. Ah. Aquí. Un color personalizado. ¿Por qué no me cambia? ¿Eh? Qué raro. Habría que cambiarlo. Ya. Ahora sí me está cambiando. Listo. Este es mi color personalizado. Y yo en otro. Eh. Por ejemplo. Estoy haciendo un mapa. ¿Sí? Estoy haciendo un mapa. Y quiero usar este mismo color. En otra área del mapa. En otra área del mapa. ¿Sí? Entonces. Supongamos que esto no tiene color. Yo quiero transferirle este color personalizado aquí. Sin tener que venir acá. Y ponerme a copiar códigos. Nada. Más rápido. Entonces activo. Cuenta. Ah. Señalo el elemento que le voy a poner. El color personalizado. ¿Sí? Lo señalo. Selecciono. Cuenta gotas. Y después. Voy a buscar el elemento que tiene el color que quiero. Y que ha transferido. Esto es muy, muy útil. Por ejemplo. Los escudos de armas que yo hago. Imágenes. Gáldica. Estos son escudos que yo he hecho. Son cientos. Ya llevo como tres mil escudos más o menos hechos. Y me faltan porque son como cinco mil y pico de diócesis que vienen. En el mundo. La idea es hacer el álbum. El armorial de escudos. En Wikipedia. Pero me ha costado porque no todas las diócesis tienen página web. Y no todas publican el escudo de su obispo. Abramos. Abramos esta. La plantilla. Yo creé una plantilla. Para que cualquiera que la quiera usar. Para hacer escudos. Y tener la misma uniformidad. En la enciclopedia. Porque eso es lo que me ha gustado. Como querer hacer en la enciclopedia. Que todos los escudos de armas. Al menos en este. En este. En el área menos eclesiástica. Todos tengan la misma uniformidad. La misma imagen como institucional. Porque algo que yo note. Es que hay mucha variedad. Un poco desordenada. Yo intenté hacer estas plantillas. Y ha gustado. Hay otros usuarios que las han. Que las han. Han seguido. Y eso me ha gustado mucho. Entonces la plantilla que yo creé. Está en los colores. Los colores. ¿Y esto por qué no me abre? Está muy raro. Está demorando mucho. No sé qué le pasa. ¿Será por la. La conexión en vivo? Ni idea. No sé qué pasa. Bueno. En fin. En la plantilla. Cuando ustedes abren la plantilla. De los. De los. De la plantilla para hacer escudos. Les va a aparecer. Les va a aparecer. La pared de colores. Del. Del. Del taller de la LICA. De Wikipedia en español. ¿Sí? Y para transferir los colores. Simplemente hacen lo mismo. Que acabamos de hacer acá. Escogemos el elemento. Ponemos el cuenta gotas. Y transferimos los colores. Y queda fácil. No sé por qué. No me quiere. Abrir. Este programa. Está. Está muy raro. La verdad. Bueno. Continuemos. La. Otra opción. También tiene que ver con colores. El relleno. Esta. Esta. Herramienta. Es útil. Pero hay que saberla manejar. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Digamos que estoy. Calcando el mapa. De algún. Municipio. Las veredas. En fin. Lo que sea. O de un país. Entonces. Estoy haciendo aquí. El cuadrante. Del área. Aquí estoy haciendo otro. Por acá. Empiezo a hacer otro. Esperen. Activo esto. Es muy útil. Sí. Supongamos que esto es el perímetro. De una vereda. Bueno. Con. Como estos elementos. No están cerrados. Sí. Si yo relleno acá. Y relleno aquí. Fue lo que me va a pasar. Para yo. Entonces tengo que cerrar el elemento. Tengo que cerrar esto. Entonces tengo que hacer más líneas. Y más pesado. Se me va a volver el programa. Algo que. Que sirve. El relleno. El relleno. Es que rellena estas áreas. Las relleno. Pero ojo. No puede quedar abierto esto. Esto no puede quedar abierto. Aquí quedó abierto. Hay que cerrarlo. Que toque. La línea. Listo. Porque. No se va a llenar. No se va a rellenar. De esta forma. Entonces. Escogemos. Relleno. Le damos clic a las áreas que queremos rellenar. Algo pasa. No me quiere rellenar aquí. Aquí tampoco. Eso quiere decir. Ah. Desenfoque. Algo está aquí. Algo aquí. Será el desenfoque. No. Todo parece estar bien. Está todo bien. Sí. Desenfoque. Opacidad. Todo está bien. A ver. No me quiere rellenar. ¿Por qué? Si está bien. No me quiere rellenar. No entiendo. ¿Qué tendré mal hecho por acá? Eso está muy raro. Bueno. Yo me pido una cosa. Ahora sí. ¿Pero por qué me hizo eso? A ver. Me devuelvo. No me quiere rellenar. No sé qué pasa. Hay algún problemita que no. No me quiere rellenar. Bueno. Vamos a ver si con este nudo me hace. Nada. ¿Qué está pasando aquí? Voy a cambiar a la otra. A la versión vieja. No sé qué está pasando. Algo se desconfiguró. Después lo averiguo. ¿Qué es? Tenemos que aprovechar el tiempo. Relleno. Relleno. ¿El relleno cuál es que es acá? Cuenta de botas. ¿Cómo pintura es este? Ahora sí. Casi que no. Quitémosle bordo. Algo tengo que tener desconfigurado. ¿Sí ven? Ese es el problema cuando... Alejo. Hola. Te dice Iván en el chat que debe ser que tienes un objeto encima. Puede ser. Ve, vamos a averiguar. Vamos a un barrido. No, ahí están. No tengo objetos encima. Bueno, en fin. Pasemos a la versión antigua para que no perdamos más tiempo. Que hay mucho que ver. Aquí pueden ver el problemita del relleno. Que deja estas áreas blancas entre el límite. Y el relleno. Eso es lo que no me gusta. Pero se puede mejorar. Nos devolvemos. Y aquí. Aumentamos esto. Si no estoy... Ay, no. Esto porque se me está. Esto porque se me está enloqueciendo. Le damos la mano. Diez. Si se fijan. Al aumentar este valor. La franja blanca va disminuyendo. Sigue siendo... No es perfecto. ¿Sí? Sigue teniendo problemas. Aumentémoslo un poquito más. Pongámoslo en 15. Vean. ¿Sí ven? Entonces, por mucho que usted lo aumente. Siempre va a quedar acá un espacio en blanco. Entonces, cuando ustedes están haciendo el mapa. Una forma de simular esto. Esto es aumentando. Aumentando el grosor. El ancho. De la línea. Entonces. Aquí está en milímetros. ¿Qué pasa? En píxeles. Aumentamos un poquito el grosor. Y ya. Se disimula eso. Listo. Es una forma rápida de rellenar. Por eso. Es viable. Es cuando ustedes están haciendo el mapa. ¿Sí? Y el perímetro está conformado de varias líneas. Que no están unidas. Simplemente están una al lado de la otra. Porque si ustedes le dan rellenar a esta línea. Se puede rellenar. Pero mira cómo quedan. ¿Sí? Pero esta misma línea va a servir para otro. Para otro. Para la vereda que está al lado. ¿Sí? Que está aquí al lado. Entonces. Ahí sí es muy útil el relleno. Bueno. Miremos las demás. Opciones. Esta nunca la he usado. La verdad. Pero miremos a ver qué pasa. Hacemos. Hacemos. A ver. Dibujo. Eliminemos todo. A ver. Eliminemos todo. Hacemos un barrido. Seleccionamos. Seleccionamos. Y eliminamos. Con suprimir. Ah. Una cosa. Si tienen activada. Van a suprimir algo. Y no le suprime. No se le borra. Porque. Tienen activada la tecla. Bloqueo mayúscula. Si la tienen activada. El suprimir no le va a funcionar. Tengan en cuenta ese detalle. Hagamos una figura. A ver. Listo. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? No sé. La verdad. Desconozco esta herramienta. Nunca la he usado. Y en los tutoriales. Que he visto. Nunca la me. Nunca se han. Nunca me he mostrado. ¿Para qué sirve? Mejor dicho. No sé. Fuera de mover la figura. No sé. ¿Para qué más sirve? Bueno. Tenemos este esparcir. Nunca he usado. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Ah? Muy raro. Ni idea. Pasemos de largo. La verdad. Nunca he usado esta. Esta herramienta. No sé. Qué tan útil sea. Nunca le he usado. La verdad. Tenemos el borrador. ¿Para qué sirve? Para esto. Nunca le he usado. La verdad. Aquí estoy. No estándoles. ¿Para qué sirve? Pasemos también derecho. Porque no sé. Ni para qué sirve. Todos los comandos. Que están aquí arriba. Conector. Esta herramienta. Sirve. Para hacer. Esos diagramas. Sí. Diagramas de flujo. Mapas conceptuales. Y todas esas cosas. Por lo que. He visto. No es. No es. Muy. ¿Cómo se dice? Muy intuitivo. Hacerlos aquí. La verdad. Para eso. Hay otro programa. Mucho mejor. Que se llama VIA. Que es multiplataforma. Y ese. Que se ha sido usado. Es súper bueno. Para hacer eso. Para eso. Tenemos que venir. A. A. ¿Dónde es que está eso? Se me olvido. A símbolos. Acá está. A. Formas para diagramas de flujo. Listo. Entonces. Escogemos el. El elemento que queremos. Lo arrastramos. Sí. Le damos clic sostenido. Y lo soltamos. Y después venimos. Con esta herramienta. Y los conectamos. Como ven. No sé. La verdad. Esta herramienta. Nunca la he usado. Entonces. No sé. Qué tan. Efectiva. O dinámica. Sea. Para hacer. Este tipo de cosas. Hay que ponerlos adelante. Vuelvo y les digo. El programa día. Es multiplataforma. Y es muchísimo mejor. Para hacer esto. A ver. Qué más nos falta. Está el zoom. Y está el medir. Ah. Una forma de zoom. Este zoom. Nunca he usado. La verdad. Nunca. 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 Hay varias formas. De hacer zoom. Como ustedes han visto. Me pongo el cursor. Encima de este. De esta parte. Y muevo la rueda. Muevo la rueda. Del. Del mouse. Si ven. Esa es una forma. Otra forma es. Control. Y muevo la rueda. Del mouse. Del ratón. Es otra forma. Aquí pueden. Vuelven otra vez. Acá. A esta sección. De zoom. Le dan clic derecho. Y aquí escogen. Si quieren acercar página. O el dibujo. Hay algo que no eliminé. Aquí hay algo. Vamos un barrido. Ah. Sí. Eso sirve mucho. Para saber. Cuando le quedan a uno basurita. Y no se da cuenta. Y me ha pasado. Entonces dibujo. Listo. Ya sé que esos son los únicos dibujos que hay. Eso es selección. Por ejemplo. Selecciono este. Y después acá. Va a hacer el zoom. Exclusivamente lo que seleccioné. Esas son formas de zoom. Otra forma de zoom. Son es. Ay. Aquí había. Las quitaron. La versión vieja. Aquí había una lupita. Una lupa. O sea. O es esta. Ah. Sí. Sí. Es esta. Ahí lo veo. Sí. No está. La quitaron. Se han quitado cosas. La versión 1.0. Pero en adelante. Han modificado. Han quitado cositas. Bueno. Ya saben. Pues como. Como. Como hacer zoom. Control. Y la ruedita. Es lo más. Es lo más cómodo. Para eso se me olvida. Y me voy directamente para acá. Y hago lo mismo. Bueno. Ya sabemos. Todas estas herramientas. Para qué sirven. Vamos a pasar. A estas otras. Sí. Estas son las. De. Barra de control. De ajustes. Muy útil. Esto es súper útil. Útil. Muy útil. Ustedes se dieron cuenta. Especialmente para. Aquí. Este. Taller. Está enfocado. Especialmente. Con un pase novático. Para el novato. Me imagino que algunos de ustedes. Ya tienen. Tiempo aquí recorrido. Ustedes. Por ejemplo. Yo hago una línea. Voy a hacer otra. Y miren. Es como que. Estoy ahí mantado. Sí. Yo los llamo. Atrapanodos. Me encanta esa herramienta. Porque. Es muy útil. Muy útil. Muy útil. Me sirve mucho. Voy a hacer varias figuras. Para que noten. Para que vean. Voy a hacer acá. Voy a quitarle el grosor. Voy a bajar el grosor. Voy a bajar el grosor. Está bien. Está demasiado. Pongamos el en 13. Listo. Pongámoslo en amarillo. Porque si no te mejora. Bueno. Voy a hacer aquí las figuras. Pongamos una estrellita aquí. Listo. Pongámoslo. Ustedes ven que. Que existe. Esta. Esta forma. Que se atraen las cosas. Como que estuvieran imantadas. Sí. Es muy útil. Pero al mismo tiempo. A veces puede estorbar. ¿Cómo? ¿Cómo las desactivamos? Aquí arriba. Vamos aquí a la barra. La parte superior de la barra. Damos aquí acá. Y desactivamos. Ya quedaron desactivadas. Volvemos y desactivamos. Esta barra. Está dividida en. Tres. Áreas. Tres áreas. Tenemos esta primera de acá. Esta que estoy aquí señalando. Esta se llama. Ajustes de caja de contorno. La que le sigue. Se llama. Ajustes de nodos. Trayectos. Y tiradores. Y estos que están por aquí. Que no alcanzan a salir. Porque la pantalla. Es pequeña. Son independientes. Estos últimos. Son independientes. Estos. Estos de acá. Pertenecen a los. 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 Eso. Es otra cosa que quería comentarles. Como la pantalla a mí es pequeña. Aquí en ajustes. Intenté cambiar eso. Me. Entré aquí a interfaz. Intenté cambiar. Los puse todo en pequeñito. Pero aún así. Es lo máximo. Es lo mínimo que. Que me. Que me salió. Porque si ustedes se dan cuenta. La versión vieja. Los íconos son más pequeños. Y miren que tengo más. Más íconos a la vista. Yo quiero que la versión. Reciente. Tenga. Esta cualidad. Para poder aprovechar. Máximo el espacio. Bueno. Entonces volvamos al. Estábamos. Voy a explicar. Pues esta barra. Voy a activar esta. El. La. La caja de contorno. Voy a hacer más. Aquí. Otro círculo. Para que vean. Que es la caja de contorno. Es esta. Esta que está aquí. Punteadura. Esta que está aquí. Que forma un perímetro. Leve. Esa es la caja. De contorno. Entonces. Yo quiero. Alinear. Estas dos figuras. O estas tres. Pero desde las esquinas. De sus contornos. De su caja de contorno. Entonces. Activo. Activo esta. Acerco. Y mire. Ahí se. Conectaron. Desactivo esta. Y activo la otra. Esta. Es para. Puntos centrales. Por ejemplo. Quiero que este círculo. Empataron. En el centro. De esta fachada. De este lado. Del rectángulo. De ahí me quedó. Ojo. Estamos hablando. De. La caja. De contorno. Que es esta. Esta que está ahí. Levemente se nota. Desactivamos esta. Y activamos esta otra. Y esta es para el centro. Pero. Ojo. Vuelvo. Lo digo. El centro de la caja. De contorno. Esto es muy útil. Para. Para poner. Para poner. Elementos. Uno al lado. Al lado del otro. Bueno. Entonces. Activo este. Y activo este. Que fue el que me salte al principio. ¿Por qué me lo salte? Porque este. Al activarlo. Puedo activar todos estos al mismo tiempo. Si. Activo este. Los otros. Ah. Perdón. No me acuerdo. Aparte. Es que recibía esto. Pero en fin. Es lo mismo. Los que yo más uso. Los. Los. Atrapadores. Como los llamo yo. Que más uso. Son estos. De la segunda. Tanda. Estos son los que yo más uso. Para mí. Son los más útiles. Tanda. Los activo todos. Todos los activo. Todos los activo. Porque me gusta mucho. Usarlos. A ver. Desactivo estos. Para que no hayan conflicto. Entonces. Este es muy útil. Para cuando estoy. Haciendo mapas. Uf. Muy útil. Porque. Los mapas tienen muchas líneas. Contornos. Esto y lo otro. Necesito. Empatar esta línea. Sí. Que esta línea. Se empate. Con esta. Con esta puntica. De esta. Ahí quedó. Ojo. Si la. Si la línea está. Si la línea está. Seleccionada. Y le doy click encima. Me va a pasar esto. Continúo con la línea. Listo. Yo no quiero hacer eso. Porque quiero líneas independientes. Entonces. Tengo que dar escape. Y listo. La deselecciono. Voy a explicar. Cada una de estas. Voy a desactivarlas. Para que vean. Bueno. Para. Ya sabemos. Que el primero. Es para activar. Y desactivar. Todas. Toda la. La barra de control. De ajustes. Y cada sección. Tiene su propio. Activador. Y desactivador. Este primero. Sirve para. Para. Conectar esquinas. ¿Sí? Al menos funciona acá. Ah no. Es este. Perdón. Me equivoqué. Es este. Este. ¿Sí? Las esquinas. Los puntos. Es muy útil. Tenemos este. Que es para intersecciones. Por ejemplo. Si tengo. Una línea. Acerquemos. Vamos. Otra línea acá. No sé. Por qué. No se está conectando. ¿Qué me falta? No entiendo. Tiene que estar activada la otra. Por lo que veo. Así trabajan juntas. Para que esta funcione. Esta también tiene que estar activada. Esta por ejemplo. Es muy útil. Tengo. Un encuentro de varias líneas. De un. De un mapa. ¿Sí? Y ahí me quedó. Perfecto. Tenemos este otro. No me acuerdo para qué sirve este. El nombre dice. Nodos suaves. Inclin. Puntos cuadrados de elipse. Pongamos para una elipse. A ver qué es lo que pasa. Yo siempre los. Todos los. Los activo. Este es. Puntos. Medios. De segmentos de línea. O sea. Quiero empatar una línea. En el medio de esta línea. O un elemento. Justo acá. Se desactiva. Voy al medio. Y pum. Ya no me pega aquí. Ya no me está pegando acá. Ni acá. Me pegas en el medio. Otros. Y centro de objetos. Este es muy útil. Porque quiero. Esta línea que comienza en el centro del círculo. Ahí quedó. O en el centro del cuadrado. De una. Listo. Estas otras. No. Eso tiene que ver con rejilla. Como les dije. No la vamos a tocar. Para nada. Estas otras. No las conozco. Entonces. Tampoco la vamos a tocar. Porque. El tiempo se nos está acabando. Hay mucho tiempo. Hay mucha cosa que ver. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Ah. Una cosa muy importante. Los centros. Los. Todos los objetos. Tienen un. Algo que se me olvidó. Mencionarles. Bueno. Cuando tocamos un objeto. Por primera vez. Nos aparecen estas flechas. ¿Sí? Estas flechitas. Nos ayudan a modificar el tamaño. Pero si le volvemos a dar clic. Las flechas cambian. ¿Para qué sirven? Para esto. Para girar. Las de las esquinas giran. Y las de los lados. Inclina. ¿Sí? Ahí pueden ver. Me había olvidado decirles a ustedes esto. Al principio. Bueno. Algo que. Les iba a decir. El centro. Todos los objetos. Tienen un centro. Un centro. Este centro. De giro. Se puede mover a otra parte. Miren que si yo lo giro. Gira donde está el centro de giro. Si el centro. Yo lo. Muevo para otro lado. ¿Sí? Clic. Sostenido. Lo muevo para otro lado. Miren lo que pasa. Él empieza a girar. Donde está su centro de giro. El centro de giro. También puede quedar afuera. Miren. Es más. Les voy a enseñar. Cómo es que yo hago. Un sol. Un sol heráldico. ¿Sí? Es súper fácil. Cuando. Una descripción heráldica. Dice que el escudo. Tiene un sol de oro. Por decir algo. Pero no indica sus rayos. Ya se sobreentiende que tiene 16 rayos. Si no se especifica. Bajémosle. Pongámoslo en dos. O mejor en uno. Tiene 16 rayos. Entonces. Le aumentamos los rayos. 9, 10, 16. Pero. Ojo. Aquí hay un problema. Que muchos eran. Muchos escudos de armas. Me he encontrado. Porque hay gente que sabe. Sabe construirlos. En el texto. No lo sabe dibujar. Entonces. Se lo encargan a otro. Y ese otro. Es alguien que no sabe heráldica. Y cree que esto es un sol. No. Esto es una estrella. Para diferenciarla. Tiene que tener. Rayos. Curvos. Intercalados. Rectos y curvos. O todos curvos. Entonces. Miren. Cómo se hace un sol. Heráldico. De 16 rayos. Sí. Ahí acaba de hacer esta punta. La. Voy a hacer curva. Desactivo los nodos. Porque ya se dieron cuenta. Que los nodos aquí. Están estorbando. Entonces. Desactivo. Listo. Entonces. El plan es que. Esta curvita. Esta. Esta. Rayo. En curva. Hay que reproducirlo. Entonces. Le. Cambiamos. Su centro de. De giro. Lo ponemos a ponerlo. Quiero poner una cosita aquí. Listo. Vamos a. Poner su centro de giro. En el centro de la estrella. Porque no me está dando. Cuando a veces esto me pasa. Yo lo que hago es. Para no perder tiempo. Pongo una línea. Ya sé que ese es el centro. Cuando a veces me pasa eso. Pongo el trado. Listo. Ahí me quedó el centro. Si tengo el centro. Aquí activado. Así ya. Solo que me estaba yo. Cuadrar. Ya. Ahí está el centro. Algo faltaba por activar. Pero esto se me movió. ¿Por qué? Esto se me movió donde no era. Listo. El que. El centro. De esta. Voy a ponerlo de. De un color diferente. Rojo. Para que se note. El centro de. De esta. De esta. Punta curva. Lo puse en el centro. De la. Estrella. ¿Qué hago? Voy a copiarlo. Una forma de copiarlo. Es esta. Este comando. Este icono. Copia exactamente encima. Del objeto original. Lo copio. Y lo empiezo a girar. ¿Sí ven? Hago lo mismo. Hago lo mismo. Hago lo mismo con cada. Intercalado. Intercalado. Siempre tiene que quedar intercalado esto. Uno recto y unos curvos. Lo estoy haciendo a ojo. Ya después cuadro eso. Hago lo. Una vez aquí. El que sigue. Y el que sigue. Para cerciorarme que todo esté bien. Que esto coincida con este vértice. Con este vértice. Ya van a ver por qué. Listo. Todo está quedando bien. A pesar de que fue a ojo. Calcule bien. Más o menos. Listo. Este es el último que me levantaba. Listo. La estrella que está aquí. Como está en formato especial. No hay trayecto. Lo voy a poner en trayecto. Ya saben. Ya sabemos cómo. Por acá. Entonces empiezo a eliminar. Estas. Estas puntas. Rectas. Que ya no son necesarias. Elimino acá. Elimino acá. Elimino acá. Elimino acá. Esta. Esta. Y esta. Selecciono. Selecciono todos los nodos del centro. De la estrella. Y le doy recto. Convertir segmentos en líneas rectas. Listo. Ahí ya está quedando. Empezando a quedar configurado el sol. Después. Voy a. Selecciono. Cada. Las nuevas. Los rayos rojos. Los curvos. Me voy a trayecto. Y los fusiono. Bueno. Mejor los va a combinar. Sí. Mejor combinar. Una vez combinados. Selecciono también la estrella amarilla. Sí. Me voy a trayecto. Y los fusiono. O los. O los uno. Ya. Ahí quedó el sol. Listo. Ahí quedó el solecito. Listo. Se le hace un círculo. A veces. Los soles. Tienen un círculo acá. Al frente. No sé por qué. Pero. Se les pone. Se le pone en el centro. Ahí quedó el sol. También puede tener rostro. Hay algunos. Pero por ejemplo. Pero por lo general. Los soles. El sol. Que se usa en la heráldica. No tiene rostro. Se usa así. Sin rostro. En las. Yo he visto que en la heráldica. Cívica. Si tiene. Le ponen ojos. Boca. Nariz. Todo. Bueno. Si vieron lo útil. Que es eso. De modificar. El. El. El centro de giro. Es muy útil. Bueno. Listo. Que más les iba a comentar. Bueno. Hablando de fusión. Hablando de trayectos. Vamos a hablar sobre estas. Estas son muy útiles. Todas estas herramientas. Bueno. Yo quiero. Fusionar estos dos elementos. Si. Se pueden. Los seleccionamos. Nos vamos para acá. Para. Unión. Yo llamo a fusión. Y le damos clic. Fusión. Y listo. Quedaron fusionados. El otro. También es muy útil. Lo vimos ahorita. Cuando hicimos la gordura. Hagamos un círculo. Y hagamos otro más pequeño. Y lo ponemos. En el centro del otro. Pongamos lo rojo. Para que se nutríen. Señalamos los dos. Ojo. Mi idea. Es que el rojo. Le coma. Le abra un hueco. Al amarillo. Entonces. Siempre el que le va a comer. Tiene que estar arriba. Y. Tiene que estar arriba. Si no está arriba. Entonces. Por ejemplo. Si. Si no está arriba. Entonces. Mandamos. El que queremos. Que tenga el hueco. Lo mandamos para abajo. Señalamos los dos. Y le damos. Trayecto. Diferencia. Listo. Ahí quedó. No solamente sirve. Para hacer el hueco. Sirve para. Para varias cosas. Para hacerle. Para comerlo. Para comer de área. Por fuera. Listo. Si. Tenemos el círculo. este círculo es el que le va a perder área, ¿cómo? hacemos lo mismo, señalamos y señalamos un círculo, pequeño damos diferencia ya, perdió entonces para, miren que lo que vamos de hacer para evitar toda esta vuelta tener que hacer uno por uno ¿sí? los vamos a fusionar o los vamos a combinar ¿para qué? ¿para qué se hace esto? para que los tres círculos se comporten como un solo elemento ya después señalamos el círculo que le va a perder más área, le damos diferencia y miren lo que pasa ahí se acaba de formar una nueva figura puede servir para un logo o algo por el estilo bueno ya vimos las dos primeras opciones, unión y diferencia vamos a intersección vamos a crear acá otra figura y vamos a crear esta otra ¿sí? las escogemos las dos ya sabemos como un barrido vamos a trayecto y damos intersección aquí ¿qué pasó? que el área que se intersectó entre los dos elementos si bien es la que queda el resto desaparece solo quedó esa volvemos y hacemos lo mismo trayecto trayecto intersección la que le sigue el comando que sigue vamos a ver es lo contrario señalamos los dos trayecto excursión es exactamente lo contrario es la área que se intersecta entre los dos esa es la que desaparece y se conserva el resto empecemos hagamos otras cositas acá a ver división señalamos los dos elementos vamos para división vea que ¿qué pasó? que se formó un cuadro más pequeño justo en el área que se el área que se intersectó entre los dos se generó se volvió independiente pero el otro elemento el que está abajo se conservó en parte hagamos lo mismo pero con el que le sigue este fue ¿cuál? ¿cuál? vean que curioso lo que pasó acá el rectángulo que estaba abajo se conservó pero el punto donde se conectó con el otro rectángulo se cortó nunca he usado esta esta herramienta la verdad no sé para qué más puede servir no sé bueno ahora combinar yo tengo estos elementos ¿sí? quiero los quiero agrupar quiero que queden agrupados pero como como si pero como si fueran un solo objeto no como elementos agrupados del otro sistema no que queden agrupados pero enlazados que si yo le cambio el color a uno todos que se comporten como un solo elemento que si les cambio el color todos cambian si les cambio las características del borde todos cambian entonces vamos a combinar esto por ejemplo yo lo uso mucho en los escudos cuando me toca hacer un sembrado un sembrado es un elemento repetitivo que se ponen en cierto orden como una especie de fila en cierta forma como una especie de fila y parece un sembrado cuando la descripción dice un sembrado de flor de lis entonces yo tengo que poner las pongo las flores de lis y después doy combinar para que para cuando yo haga un cambio de color todos cambien de color todos y no me ponga a cambiar la característica una por una eso es muy tedioso de una vez combino todas también sirve fusión para hacer eso pero siempre y cuando los elementos estén separados funcionaría fusión porque si están por ejemplo me toca hacer una malla hagamos una malla aquí rápidamente una especie como de malla listo selecciono copio y giro listo ahí queda una malla si le doy fusión vean lo que pasa unión si ven aquí no me sirve unión tiene que ser combinación combinar ahí me quedan combinadas y todas me trabajan como si fuera un solo objeto y le puedo cambiar el color al mismo tiempo le puedo aumentar o disminuir el grosor si ven esa es la diferencia entre unión y fusión ah que ya no quiero que estos elementos estén combinados simple señalo el elemento y me voy al que está debajo de combinar que es descombinar listo ahí lo descombiné y lo descombiné esa es otra ventaja al frente de unión porque si yo unión apago esto unión lo que hace es esto entonces si yo quiero desagrupar ya no lo puedo desagrupar porque ya se fusionó es que más que unión es fusionar quieren cambiar la palabra de unión es fusión listo cambiemos continuemos estas son unas características muy útiles super chéveres vean pues voy a hacer una especie como el logo lo voy a inventar acá hago el cuadrado le disminuyo el bordo el grosor listo voy a hacer voy a voy a alargarlo un poquito más una especie de logo yo no soy experto en esto pero más o menos lo redondeo un poquito aquí hago otro otro cuadrado otro rectángulo ven que este rectángulo también tiene tiene su las mismas características que usted ese es un problema que se puede enseguida les enseño cómo desactivar eso si no les gusta y voy a poner acá listo voy a fusionar todo esto fusiono ven no escogí bien el este elemento listo ya tengo esto me puede servir para un letrero un logo en fin tomo el texto ojalá no se me vaya a cerrar voy a escribir activo mayúscula casa voy a poner aquí la casa listo lo pongo en el centro ahí lo puse en el centro aquí arriba le voy a poner restaurante no me escribió no me escribió ah ese es otro problema que tengo ya ese es un problema que tengo yo con ese es otro segundo problema que tengo con con este con con esta versión no me está escribiendo ese es otro book escribí casa y ya no me quise ya no me quiere volver a escribir más es un book que tiene vea aquí estoy intentando entonces voy a entrar acá y escribo por acá restaurante eso me ha pasado ya varias veces esos unos books que tiene ahí espero que la versión 1.2 lo resuelva la verdad ya me tiene aburrido eso con el texto por eso el texto siempre lo manejo en la versión antigua y pego está muy grande del letrero entonces voy a disminuir lo control y la flechita de esquina listo y acá voy a poner no sé desde 1856 una flecha cualquiera esa es una forma que tengo para desbararme para no tener que cerrar el programa porque me da locha tener que volverlo a cerrar y volverlo a abrir y tengo medio afán entonces es una forma de desbararme pero no es lo ideal ojalá este book este book no me quiere no me quiere ni siquiera me borra entonces voy a tener que si se ven que pendejara que tengo que hacer no 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 ojalá arreglen ese problemita rápido me tiene muy aburrido listo disminuimos aquí el tamaño un poquito más ponemos aquí la fecha bueno supongamos que esto es como un logo de un restaurante tocamos seleccionamos el contorno y nos vamos para desvío dinámico esto aumenta el tamaño si será este a este es el que yo estaba buscando mire el acabo de generar otro segundo marco que puede ir de otro color esto sirve para hacer logos por ejemplo uno que empieza a jugar en este espacio se podría poner una ramita como de oliva o algo así como que indique que es cocina en fin vamos para las otras para las otras que faltan por ver ah cuando una cosa cuando ustedes estén haciendo el 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 rectángulo o el cuadrado y tienen esta esquina la quieren arreglar una forma de arreglarla es manualmente así este este circulito que ven ahí y luego la ancla y sostenido lo cierran o lo generan en la curva pero para cerciorarse de que quede bien quede bien bien la esquina la ancla y acá y listo porque me ha tocado que a veces por el por el afán me queda como medio así no me queda totalmente unidos entonces para evitar ese problema la esquinita y listo bueno vamos a los segundos desvío dinámico este desvío dinámico sirve para crear para aumentar el tamaño que no sé por qué hace la curva a las cosas al hace curva a la esquina también puede servir para hacer logos en fin el que le sigue ampliar este de ampliar este de ampliar no le veo como mucha utilidad porque se puede ampliar de otra forma reducción este reduce bueno ¿qué más falta por ver de este lado? esos de acá no los conozco no sé para qué sirven nunca los he tocado bueno hay algo que se me olvidó antes de que se me olvidó una acción muy útil ustedes hicieron la biografía de alguien y quieren poner la firma la firma de ese personaje entonces vamos a hacer la firma de alguien vamos a importar para importar imágenes le damos clic en este importar mapa de bits le damos clic y vamos a buscar dónde está estas dos firmas que ya había descargado previamente le damos abrir escogemos las dos y abrir cuando vayan a importar una imagen tienen dos opciones una incrustarla otra enlazarla incrustarla quiere decir que ese archivo va a quedar dentro del archivo USBG dentro del archivo vectorial enlazado quiere decir que el programa el archivo lo va a tomar como una especie de imagen de espejo de donde tengan almacenada la foto ¿qué pasa? que si ustedes eliminan esa foto esa imagen o la cambian de carpeta automáticamente se rompe el enlace para mí lo mejor es incrustar es lo mejor listo le damos ok vuelve tenemos dos firmas y dos cardenales que les bajé de comuns una en tamaño grande y una en tamaño pequeño listo vamos a vectorizarlas vamos a volver las firmas en formato vectorial vamos a la a trayecto y vamos aquí vectorizar mapa de bits eliminemos esto señalamos el 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 archivo que vamos a vectorizar y le damos aplicar así sin mover nada aplicar cambiamos el color mire ya está vectorizada la firma ahí está como la firma está mal escaneada yo no sé qué pasó que está toda peluda toda así el programa y trata de imitar como esa imperfección esto fue que quedó mal escaneado una forma que se puede hacer es arreglarlo manualmente o se deja así de alguna manera esa firma se va a ver siempre pequeñita al lado del artículo tenemos esta otra firma a diferencia de la otra que es grande permitió muy bien leer como el estilo del trazo vamos a vectorizar la ver qué pasa así sin mover nada vamos a poner en rojo para anotar hay cosas que no que no supo leer bien nos devolvemos hacemos otra vez la operación pero esta vez le vamos a aumentar la luminosidad vamos a ponerle en 600 vamos a ver qué pasa ay verdad que esta vaina no me está escribiendo 620 señalamos aplicamos nada no me quiere no me la quiere reconocer esta línea delgada delgada pálida está muy pálida está muy tenue el programa no lo lee bien entonces qué vamos a hacer eliminamos estas dos isletas que sirven lo podemos simplemente arreglar manualmente listo ahí quedó algo chapucero estoy haciendo algo rápido porque ya está acabando el tiempo y quiero abarcar bien esto vamos a ponerle a esto un borde que sea rojo y le vamos a eliminar el relleno para que vean la diferencia como esta es una imagen pequeñita hay detallitos que no se vieron bien no salieron bien fluidos por mucho que le aumentemos la luminosidad no vamos a hacer nada porque el tamaño de esta firma escaneada es muy pequeña y el programa no la va a leer bien por ejemplo este espacio en blanco es mucho más grande entonces ya toca manualmente pulirla arreglarla ser lo más fiel posible a la firma original bueno vamos a seguir con otro tipo de vectorizado yo a ver tengo estas otras dos imágenes también bajadas de commons son unos dibujos son unos dibujos de un libro que caducó sus derechos de autor son dos dibujos de dos soldados romanos centurión y el no sé qué no me acuerdo el nombre que tiene el emblema eliminemos esto por acá quiero vectorizar esto tienen un tamaño grande perfecto para vectorizar vectoricémoslo le damos aquí en revertir aquí en revertir regresa los parámetros predeterminados y le damos aplicar o vista previa damos vista previa y después aplicar corremos la imagen generada y vemos ahora primero comparemos una cosa me gusta siempre cambiar el color para ver qué tal quedó el escaneado gran parte de los detalles se pudieron vectorizar la mayoría quedaron ahí y al final ahí quedó el soldado vectorizado vamos con el otro igual sin moverle nada de las cosas vamos a ponerlo en rojo para comparar qué se pudo vectorizar y qué no ahí vemos que no que no todo quedó vectorizado estas líneas que son tan que son más claritas no no las leí yo entonces vamos a solucionar ese problema pongámoslas a un lado y volvamos a vectorizar este pero vamos a aumentar la luminosidad vamos a ponérsela en hay verdad que esto no escribe 600 y aplicar ponemos en rojo ya los detalles que la primera versión no ustedes ven no pudo leer aquí sí los pudo leer ¿por qué? porque le aumentamos el umbral el umbral de luminosidad pero ¿qué pasa? ahí tiene un defecto de aumentar eso que las zonas que no son tan oscuras que no son tan oscuras se oscurecen más vean por ejemplo la parte oscura de la capa no está totalmente oscura y al aumentar la luminosidad como pueden ver como pueden ver aquí se aumentó toda la zona oscura ese es el defecto que se vuelve más sensible a las a los detalles claros pero oscurece los que son más oscuros hay que saber balancear muy bien esta técnica vamos a los demás detalles ah bueno para ser breve voy a mostrarles las capas que es muy importante cuando vamos a trabajar voy a cerrar esto cuando vamos a trabajar es muy importante trabajar por capas por capas es porque ya les voy a mostrar será porque es importante documentos yo les muestro aquí brevemente ya que aquí nos acabó el tiempo bueno este es un mapa que hice para el artículo de la catedral de Medellín que es uno de mis artículos destacados y es de los que yo más consiento cuando estuve el año pasado encerrado por la pandemia lo mejoré e hice un poco de gráficas hice los mapas hice los planos de fachada hice de todo este plano es el que yo hice y el que está al lado es el original este es la zona de influencia como la catedral de Medellín es monumento nacional tiene un una protección ¿sí? en el 2004 fue fue elevado a monumento nacional o bien de interés cultural como se dice ahora y ese es el perímetro especial todo el que vaya a construir en este perímetro tiene que tener pedirle permiso al ministerio de cultura fuera del permiso de la alcaldía y de la nación tiene que pedirle permiso del ministerio para poder construir acá ¿por qué? porque está en la zona de influencia de un monumento nacional este es el archivo el mapa original este fue el que yo hice ¿sí? ojo los mapas tienen derechos de autor pero siempre y cuando pero los límites de las áreas de los de los municipios de las veredas eso no tiene derechos de autor eso lo determinan leyes decretos y en fin es la parte estética del mapa la que tiene derechos de autor ¿listo? esa es la que tiene derechos de autor miren que los dos mapas son totalmente diferentes pues considero que el mío está más claro además que el original lo sacaron directamente de AutoCAD porque así quedan los así quedan los los mapas exportados a PNG en AutoCAD entonces yo hice este nuevo y aquí van a dar las las capas estas son las capas cada elemento que uno tiene en un archivo de esto sea un mapa sea un escudo lo que sea hay que trabajar en capas ¿por qué? porque si tú estás dibujando y un elemento se está estorbando ¿listo? lo apagas ah que el otro también me estaba el otro elemento de la otra capa me estaba molestando lo apagas no lo eliminas lo apagas y así haces aquí al final está el original aquí está lo calcado de las manzanas aquí están los predios aquí están los los límites y el antiguo y actual curso de la quebrada que pasaba por debajo de la de la catedral está el texto todo está en capas entonces si yo estoy dibujando ya saben que esos atrapadores de nodos como los llamo yo estorban yo voy a pegar esto y y si tengo activado esto entonces esto me va a estorbar con lo demás entonces simplemente lo apago 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 eso otra cosa yo quiero trabajar encima de lo que ya está dibujado pero no tengo miedo de que lo termine modificando por error otra opción es cerrar este candado cerrarlo apago una vez que usted los vea ese es fondo si yo lo si lo toco lo muevo y lo puedo modificar pero miren si pero para evitar que de pronto por accidente yo lo modifique simplemente lo bloqueo doy bloquear y ya no lo puedo mover ya no lo puedo ni editar ni lo puedo tocar nada entonces yo puedo seguir trabajando en las otras capas puedo seguir dibujando los predios a este predio lo compraron y lo subdividieron entonces yo hago nuevos nuevos predios y así es muy importante al final estos estos estas capas innecesarias como imagen base y la otra imagen se eliminan si se eliminan y solamente se sube el archivo ya calcado con la nueva estética sin violar derechos de autor y para de contar lo mismo hago con los mapas acá podemos ver que cosas que he hecho por ejemplo tenemos acá esta fachada de la catedral de Santa Fe de Antioquia este alzado también se trabaja por capas por capas por capas parece muy complicado no la verdad es que dibujar una fachada y un templo como este es muy fácil ¿por qué? porque es simétrico y son líneas simples sencillas ¿sí? esta pilastra que tenemos acá de la fachada mire que se repite varias veces yo solamente tengo que hacer una pilastra y la y la clono la copio y asunto arreglado es muy fácil una fachada de esta ¿qué es lo que le hace falta a esta fachada? ponerle sombra para indicar que esto está adelante esto está atrás por ejemplo esto estos rectángulos que están acá ¿ustedes qué dicen? ¿está bajo relieve o sobre relieve? en realidad es sobre relieve esto esto acá está sobre hay que ponerle una sombrita para indicar que está resaltado eso es lo único que falta pero ese sí es un camellito largo grandecito tendría que sacar un buen tiempo para hacer eso ¿qué más? estos son planos que he hecho fachadas estos son planos mapas de por ejemplo estos son de municipios da dos versiones del mismo mapa que uno puede hacer este es del municipio de Yarumal Antioquia la parte rural se divide en corregimientos que en este en este estilo cada corregimiento tiene un color y sus veredas internas tienen el mismo color pero en diferente tono ¿sí? ahí lo pueden ver en cambio en esta otra versión lo que hice fue resaltar el límite de los corregimientos para que se notara totalmente y las veredas todas las veredas están en diferentes tonos de verde para indicar que lo rural y estas zonas grises que están acá que ustedes pueden ver son los las zonas urbanas la zona urbana principal y los centros poblados de cada corregimiento cada corregimiento por los que no sean de Colombia es un pequeño caserío tiene una pequeña trama urbana por lo general pueden tener iglesia una estación de policía un centro de salud y algunos corregimientos son muy grandes tienen un casco urbano muy grande que se pueden independizar para ser para ser municipio otros no bueno en fin qué más ya nos acabó el tiempo ah otra cosa que estoy haciendo ahora en adelante todos los nuevas gráficas que estoy haciendo les estoy poniendo este detalle esta Wikipedia en una esquinita discretamente porque hay muchas páginas que nos toman nuestro trabajo y no no están indicando ni la fuente ni la licencia ni el autor y eso a mí no me gusta listo no me quieren mencionar bueno pero a mí lo que más me gusta es que mencionen la fuente que digan que es Wikipedia que en esa pendejada esa bobada de que ay no qué pena que sea Wikipedia no qué pena tienen que respetar nuestro trabajo entonces yo estoy poniendo esta marquita acá y dentro del escudo dentro de la gráfica también pongo una más discreta con una marca de agua ya me ha pasado por ejemplo les muestro la arquidiócesis de Medellín ay verdad así se escribe la arquidiócesis de Medellín entramos a su página web qué curioso su página web no aparece acá en los primeros resultados el primero es el del artículo de Wikipedia bueno entremos a su página web hace poco la renovaron sí y y la sección sobre la catedral qué pasa aquí esta esta es la sección de la catedral todo este material de Wikipedia vea los mapas que hice en los planos los cortes transversales que hice los tomaron y en ninguna parte dicen que fueron tomados de Wikipedia si no fuera porque me dio por ponerle esa marquita en una esquina que dice Wikipedia no nadie se hubiera enterado después dicen que yo les robé el material a ellos que no sé qué cómo ha pasado a un amigo mío un compañero de un wikipedista le pasó eso hizo una gráfica tan buena tan profesional que se la robaron en otras páginas no indicaron nada y después lo acusaron a él de que él se había robado eso y él demostró qué pena mire que esta gráfica apareció en tal fecha y este artículo fue publicado mucho después eso puede pasar yo ahora en adelante le estoy poniendo esa marquita les aconsejo que pongan eso bueno eso es todo ya me excedí había más temas por ver este programa tiene mucho mucho material por mostrar bueno se agrada la segunda han dado otra oportunidad que les pueda mostrar cómo hacer las gráficas el resto de los comandos y demás características que tienen les quiero decir que si quieren mejorar quieren mejorar sus dibujos y todo hay un canal en youtube que es excelente es este pueden buscarlo libre diseño tutoriales con este canal yo he aprendido mucho son concisos son amenos sus talleres son así sus tutoriales son cortos son cortos amenos y van al grano ustedes se dieron cuenta que yo como que qué pienso qué digo qué hago como que se me escapa lo que voy a decir ellos no esta gente o la persona no sé yo creo que es un equipo que está muy profesional muy bien hecho esto pero si es una persona pues genial muy profesional como que hacen planifican muy bien el video y no gaguean no se ponen ah y entonces este ah y esto no de uno van al grano acá pueden ver todo lo que les acabo de decir aquí está y muchísimo mejor explicado te los recomiendo aquí pueden aprender muchísimo también también pueden descargar unos cada video tiene un enlace con un material para practicar háganlo descarguenlo pueden practicar muchas todas esas lecciones y mejorar no le tengan más miedo a escape es súper fácil de manejar simplemente es práctica la práctica es el maestro practiquen bastante y lo van a tener perfecto bueno eso es todo nos vemos en la próxima les que tengan una buena noche que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.